Música Este es el primer conversatorio de memoria educativa de los procesos de paz Es un escenario que nace en el marco de la investigación de proyectos de grado que estamos haciendo La compañera Amanda Guarnizo y mi nombre es Viviana Telles De la licenciatura en psicología y pedagogía de la facultad de educación Para nosotros es importante primero aclarar que nuestra investigación va en el marco De garantizar el derecho fundamental a la educación para los excombatientes En este caso este proceso de paz con el padre P Y aparte de ello pues también garantizar una educación propia Que nosotros lo llamamos una educación con paz y justicia social pues para el pueblo colombiano Digamos es un aporte que nosotras como licenciadas de psicología y pedagogía Queremos hacer pues para esta coyuntura nacional De allí nace pues la apuesta por reconocer la memoria educativa de los procesos de paz Apuesta que nos hemos dado cuenta que es necesaria para este proyecto Y que aparte de ello hay muy poca documentación del mismo proyecto del 91 Hemos estado indagando por diferentes lados Con el señor Álvaro en el centro de memoria histórica Hemos indagado con la nacional con el programa de seguimiento al proceso de paz Y aparte de ello pues también hemos indagado digamos con los personajes Que han estado en ese proceso y estuvieron en ese proceso del 91 Aparte de ello pues hemos también participado en los espacios Con los compañeros de las PAREP Pues un poco en el diálogo de cómo se está pensando en la educación Y qué apuestas educativas tiene Y allí pues nos hemos dado cuenta que es necesario rescatar Todo lo de la memoria educativa del proceso del 91 Que para nosotros es fundamental Como una apuesta pedagógica para la reconstrucción de la educación Como un derecho fundamental en estos procesos de posacuerdo Entonces de allí nace este primer conversatorio Y de allí pues hacemos la invitación extensiva a cada uno de ustedes Pues como actores principales de este proceso del 91 Entonces si quieren comenzamos con la señora Nora Digamos como en la presentación Buenos días, yo estoy vinculada a la profesora de tiempo completo De la Universidad del Atlántico Y fui la coordinadora del programa en Barranquilla Después les comentaré cómo ha sido el proceso Cómo se realizamos Pero creo que es interesante oír a los señores Que estaban vinculados a la Universidad Pedagógica Y a los señores Zavala Que tuvieron que ver con la propuesta teórica y conceptual del proyecto Yo me llamo César Zavala Y estuve vinculado a este proyecto Que me pareció muy Muy clave para el momento histórico en que se desarrolló Y realmente en ese instante Trato de implementar y de construir procesos alternativos En una pedagogía para la paz En el sentido de que la pedagogía para la paz Tiene que construir un accionar nuevo y distinto De poder impulsar ese proceso tan complejo Que hoy también lo estamos sintiendo Pero creo que realmente eso que estamos haciendo hoy Me parece que es bien aclarador para este proceso nuevo Que estamos abordando Soy Rodrigo Rojas Yo era el director de Bienestar de la Universidad Pedagógica en ese momento Y pues tuve la posibilidad de montar con la familia Zavala y con otros amigos El programa de reinserción educativo que llamó Módulo Pedagógico para la Paz Y la Reconciliación Nacional En estos momentos trabajo con una organización holandesa Paz Holanda Activo Paz Christi En temas de paz y derechos humanos Álvaro Villarraga Sarmiento Yo fui uno de los voceros nacionales del EPE Estuve en la mesa de negociación Y en las comisiones bilaterales de aplicación de los acuerdos En estas dos décadas quiero destacar El aporte de la cultura democrática que hemos hecho con los procesos de paz Especialmente a través de la obra en nueve tomos La Biblioteca de la Paz Y tenemos el archivo más completo De procesos de paz de los 90 de la reinserción En realidad el Centro de Memoria Histórica no tiene nada al respecto Tiene solo casos de victimización Y no lo digo como con suficiencia desde la Fundación Cultura Democrática Lamentamos que no haya habido una acción oficial gubernamental De preservación de archivos Lo propusimos varias veces Que no fue posible frente a la Consejería de Paz Y frente a otras instituciones Lo discutimos mucho con el Ministerio del Interior Era una gran responsabilidad Después de una década de aplicación de pactos de paz y reintegración Que no se haya dejado una memoria, una documentación, etc. Y vivimos una pelea y lamentablemente se perdió Por allá habrán cosas disgregadas Y esa es una memoria que ahorita hace mucha falta He estado como profesor de posgrado en varias universidades en los últimos años Investigador en más de 20 años en la Fundación Cultura Democrática Y acompaño como uno de los directivos en los últimos tres años también al Centro de Memoria Histórica Yo me llamo María Luisa Cubillos de Zavala Porque veo ahí Agustín Nieto Caballero Y estamos en el Agustín Pues mi abuela que es la responsable De que una familia se hubiera dedicado a lo pedagógico Porque ella ganó el primer concurso de maestra en el año 14 Después de una huelga de maestras Que hubo en los comienzos del siglo en Bogotá Y la premiaron Trabajando con Agustín Nieto Caballero Y ella se volvió la maestra demostrativa Agustín la invitó al gimnasio moderno Y pues ella quiso quedarse en la educación pública Y fue la directora de la anexa de la normal superior En la formación de maestros rurales Cuando se pensionó hizo el Central Colombiano Que fue la primera normal privada de mujeres Aquí en Bogotá El colegio se acabó en mis manos en 1985 Porque soy muy mal administrador No mentiras porque Eso es cierto El gobierno nos premió por un trabajo con la juventud Era el gobierno de Elisario Betancur Pero vino ese año 85 Que fue, se tensionó todo En la confrontación En ese momento era la coordinadora nacional guerrillera Que la integraban Las FARC no estaban todavía Estaban, era el EPL El M19 Y el EBN Y ahí es lateral Y el PRT Y el PRT lateral Y el PRT lateral Y patria libre Y entonces Bueno, nos metieron una investigación Y dijeron Esto no puede tener dos defectos Revolucionarios y marihuaneros Porque los jóvenes En ese momento Yo tomé la decisión De un programa Para recoger a los jóvenes Y pues nos llegaron Casi todos los marihuaneros De la ciudad Y entonces Y ahí sigue Bueno Decía eso para Porque hay que reconocerle a alguien Y de verdad Por ejemplo Lo de mi abuela En toda la historia pedagógica De este país Fue clave Pero es invisibilizada Porque tuvo unos hijos Que se volvieron comunistas En efecto No fue ella Sino de su vientre Cuatro hijos Que fueron miembros Del Partido Comunista Y pedagogos Y en los años 60 Eso O sea Mi padre Era alumno De Carlos Federici Y eran Los fundadores De la Facultad de Matemáticas De la Universidad Nacional Y eran como Como lo que fue Antanas Hace poco O sea La referencia intelectual De la ciudad Y otro tío Que también nos ayudó Por detrás En este programa Que era Jaime Zavala Cubillos Que murió el año pasado En diciembre Fue quien denunció Con Camilo Torres El plan simpático Que fue El plan Parecido al plan Camelo En Chile Que iniciaron La Universidad De Washington Con una tercerización Para indagar Cómo era La mentalidad De los colombianos Después De que A Teodoro Moscoso Le echaran huevos Podridos En Ciudad Kennedy Que estuvo En eso Fernando González Que fue El maestro De Jaime Bateman El primero De las FARC Bueno Todo eso Entonces Quiero contar eso Porque Básicamente El programa Aprovechando el sol De la Universidad Pedagógica Nacional Fue un proyecto Político Con implicaciones Pedagógicas Y no lo contrario Y hay que decirlo Explícitamente Porque Es la hora De que La educación Sea un referente Central Para el proceso De paz No puede seguir Siendo Es decir Eso que le pasó A las memorias Que cuenta Álvaro Es Es que el gobierno Es así O sea Hace la paz Y le interesa Solo la pacificación De la democracia Que la insurgencia Deje las armas Pero que la democracia Siga tal y cual De recortada Como es ahora Y por eso Este proyecto En el proceso Mismo Yo voy a empezar Porque De pronto Rodrigo Yo creo que Él se acuerda Pero Cuando se presentó El proyecto Ante el consejero De paz Que era Pero esta Pero esta es la presentación ¿Cierto? Bueno La presentación Bueno Entonces si Mejor dicho No Aquí paro Mi nombre es Vladimir Zavala Y fui coordinador Académico De este proyecto Hasta que me nombraron Asesor De Germán Rojas Niño En la constitución Del 91 Y él también Lo nombro Porque fue fundamental Para que este proyecto Se desarrollara Germán Rojas Niño Raúlito Comandante El M19 Mi nombre es Milton Patiño Ocampo Estoy actualmente Vinculado con la Fundación Universitaria Claretiana Que nace En el departamento Del Chocó Si lo que para Otras universidades Es regionalización Esto nace En donde La idea Napoleónica De la universidad No lo hubiera Entendido Pero En esos 11 años Viví 12 años En el Chocó Ahora coordino La presencia De esta universidad En el Caribe colombiano En cuatro puntos En Uribia, Guajira Bosconia, Cesar Cincelejo Y Barranquilla Estamos apenas Desde el año anterior Y la Apertura total Para este tipo De iniciativas Por decisión De consejos Superior Y la voz Misma del rector Yo estoy aquí Diría Por un azar De encontrarme Con Nora Bonilla En esto De buscar los contactos Ahora que estoy allá Y sugirió mi nombre Para que viniera Y vengo En calidad De egresado De este programa Formativo Que se dio En la ciudad De Barranquilla En el que asistía A culminar Mis estudios De secundaria Como miembro De la dirección Nacional del EPL Que era en su momento Y le aposté Y le aposté A renunciar A renunciar A cualquier otro tipo Ni seguridad Ni nada Yo renuncié A todo Empezar mi vida A partir de la educación Entonces creo que Con lo que mostraré Más adelante Haber sido El pilo paga De esa época Los promedios Nora tuvo confianza En el programa En Barranquilla En un grupo De jóvenes Que salíamos De la Universidad Atlántico Trabajamos En el componente Bioquímico Biofísico En este momento Estamos vinculados A la Universidad Atlántico Como catedráticos Y tenemos La oportunidad De ser rectores De una institución Oficial Tuvimos la suerte De contestar Unas cuantas preguntas En el concurso Y lo pasamos Está ubicada En una zona Marginal De la ciudad De Barranquilla Con muchos Brotes De violencia Es la zona Donde están Cimentadas Las bandas criminales La condición Socioeconómica De los estudiantes Es Bastante Deprimente Pero bueno Estamos tratando De hacer un trabajo Que ayuda a consolidar Un proceso académico Y pedagógico Que permita Y valga El término La resocialización De esos muchachos También A puertas De este proyecto Que se intenta Revisar Y se intenta Recontextualizar Por parte de ustedes Y que en buena hora Es referenciado así Y que ojalá Toda esa experiencia Sirva para Contribuir A este nuevo espacio Que nos genera Las instancias En el que el país Enfrenta Y valga el término Enfrentar Entre comillas Todo este proceso De paz Que esperamos Redunde En el equilibrio Que esperamos En condiciones De democracia Como decía Profesor Vladimir Muchas gracias Mi nombre es Viviana Telles Pues somos Quienes hemos estado Investigando Frente a este tema De la memoria educativa Y más allá Tentando recoger Todos los aportes Que ustedes Tienen De su experiencia Para Llevar a cabo Algunas propuestas En el tema educativo Para los Competientes De las FARC En su proceso de paz Buenos días Mi nombre es Amanda Guarnizo Soy la compañera De Viviana Telles Estamos En este conversatorio Pues por el interés De nuestro proyecto Surge del interés Del proyecto Por recopilar Toda esa memoria Histórica En los procesos de paz En cuanto al tema Y el ámbito educativo Para poderlo resignificar Y pues hablar ahorita En este momento Conjuntural De lo que sería La educación En pro a los procesos De paz Y tener una paz Pues con justicia Social Que partiría Desde la educación Desde nuestra perspectiva Muy buenos días Mi nombre es Gilberto Asquez Hasta hace unos días El asesor del trabajo De grado De estas chicas Por problemas Por problemas personales Estuve que renunciar A la universidad Y hoy pues vengo A acompañarlas En este proceso Buenos días Yo soy estudiante De la materia En estudios políticos En IEPI Estoy haciendo Un trabajo De investigación Sobre el papel De las mujeres En la insurgencia Y estoy aquí Como por invitación De las compañeras Hola compañeros Yo soy Luis Luis Sombaneca Soy docente De la universidad De la universidad De la universidad Y me marca Y trabajo Con la dimir Y César Les decía Gracias Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Viviana Marta Por esta invitación Yo había dejado De hablar De temas educativos Así En muchísimos años Volví ahorita No sé cómo apagar Me lo regalaron A poco Y no lo se manejaron Entonces Volví porque Hace un tiempito Me dijo Patricia Galindo Que es amiga Que están haciendo Que están haciendo un video Sobre los 25 años De la primera graduación De la primera promoción Además De bachilleros Y entonces Volví a hablar El tema Pero yo hace muchos años No lo hablo Es decir Y yo me retiré De cuestiones educativas Hace muchos años La última vez Que fui profesor Fui en un curso Ahí en la Escuela Superior de Guerra En el curso de Estado Mayor Que me invitaron Un tiempito Yo quería También reconciliarme Con los militares Y entonces Como dice No lo vuelvo a hacer Ya terminé Eso Y no No estoy en esto Entonces Lo que voy a tratar Es Es como De invadar Un poco Los recuerdos De lo que pasó Escribí como Tres o cuatro artículos Más defendiendo El programa Que otra cosa Y no 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 seguí En la pedagogía Como Continuaron Pues Los Avala Y como Mis compañeros De trabajo En ese momento Vladimir Yo creo que Sintetiza bien Esto fue una propuesta Política Educativa Sí La propuesta Surge En medio De una coyuntura Muy específica Cuando Se iba A instalar La Asamblea Constituyente Del 91 No antes Y Había una discusión Sobre los temas De reinserción Muy fuertes El M19 Le hizo Una apuesta A una reforma Política Que fue hundida En el Congreso Porque Ahí le incluyeron El tema De la extradición Que era La prohibición De la extradición Entonces El ministro Lemos Simos Dijo No Si se va a Introducir Lo de la No extradición Yo prefiero Hundir Toda la Propuesta De los acuerdos Con el M19 Y Los del M19 Que caeran Sin acuerdos Ellos habían Hecho Pactado Algunos Elementos Muy Muy aislados De De reinserción Que era Un auxilio Mensual Por un tiempo Determinado Un proyecto Productivo Y Obviamente La amnistía Y los inductos Que era Lo más importante En esa época Había un mito Muy importante Que era Si usted Estaba enlistado O no Estaba enlistado Es decir El ser de la lista Significaba Como cierto Estatus O cierto nivel Mayor Frente a los que No habían Quedado Enlistados Entonces Vienen las negociaciones En el año 91 Del EPL Y Nosotros Nos acercamos A ellos Había una Buena relación Hago la aclaración Nunca fui maoísta Alvaro Es decir Y Bueno Buenas Es que yo tengo Dos que ven Interrumpir Yo tengo Dos reuniones Paralelas Que nosotras Allí ¿No se hace El paso? Si Gracias Bueno Entonces En medio De De esa circunstancia Nosotros Nos acercamos Al EPL Y les dijimos Oigan Ahí en el Tema De la reinserción Del M19 De los excombatientes Hay varios vacíos Que ustedes Lo pueden Llenar Entonces Ellos Que venían De las prácticas Sindicales Que venían De la práctica De negociación Si fueron Bastante Minuciosos En En hacer Ese programa De reinserción Y Legalizaron Una iniciativa Que nosotros Ya habíamos Comenzado A hacer Entonces Álvaro Justamente Cuando le estoy Haciendo El reconocimiento A los camaradas GML Si Que era Que Era que Nosotros Nos acercamos A ellos Y les dijimos Oigan Ustedes no tienen El LM19 No hubo propuesta Educativa Si Entonces Ellos Sin antes Antes de haberse Movilizado Hablamos con ellos Y un grupo De ellos Vino A la universidad Pedagógica Hicimos un Taller Clandestino Si Con dirigentes Del ML Del EPL Y les dijimos Bueno La propuesta Educativa Es esta Estuvimos Tres o cuatro Días Eso fue Antes de que Se hubieran Desmovilizado Y Una El primer Laboratorio Experimental Que se hace Es que ellos Dicen Bueno Vamos a los Campamentos Y diseñamos Y diseñamos Las cartillas Entre nosotros Mimos Entonces Así fue Creo que Vladimir fue Arenales A donde fue Que fue usted A Ituango A Ituango Bueno Se fueron Con otros Tres compañeros Se hicieron Unas cartillas La gente Emocionada Con esas cartillas Y por algún Medio Llegó A la oficina Del presidente De Fede Gano Algunas Dice Vea Estas Es las cartillas Que está Haciendo El EPL Que con El H Se hace El H Que se tumban Las cosas Que con esto Y entonces Eso Obligó A una reunión Con Chucho Dejarano Chucho Dejarano Era el consejero De paz Dijo Y ustedes Que es lo que Están haciendo Entonces Fui a hablar Con Chucho Dejarano Y entonces Nos conocíamos Así de lejos Y dijo Vea Rodrigo No Rojas Él me dice Rojas Y cuál es El embuste Que están Ustedes Montando Si Con quién Lo están Montando Cómo Es eso Le conté Le dije Vea Estamos tratando De diseñar Un programa Educativo Para la gente Del M19 Pero creemos Que eso debe Ser incluyente Para todas Las organizaciones Y además Estamos hablando Que el EPL Va a incluir Dentro de sus Acuerdos de paz El tema De la reinserción Educativa Entonces me dijo Bueno ¿Y cómo es eso? Entonces Yo le aclaré El panorama A él Y me dijo Oiga Esto es interesante Él era Tolimense Dijo Yo quiero llevar Algo A mi tierra Y dijo Si eso Funciona En el Tolima Funciona En cualquier Parte del País Entonces Esa fue La razón Por la cual La primer Programa De descentralización Que se hizo Se hace En el Tolima A petición De Chucho Arana Pero ¿Cómo surge Esta Propuesta? Un grupo De muchachos Del M19 Que habían sido Fundamentalmente De las estructuras Urbanas A los cuales Yo conocía Llegaron un día A mi oficina Y me dijeron Oiga Rodrigo ¿Usted qué nos puede Ofrecer a nosotros Y qué puede ofrecerle La Universidad Pedagógica A La Paz? Le dije Pues díganme Ustedes ¿Qué Quieren estudiar? ¿Qué licenciaturas Quieren hacer? Y hablamos Con Graciela Maya De Ochoa Y le decimos Busquemos la facilidad Para que ellos Puedan entrar Entonces me dijo ¿Cuál? Si nosotros no somos Bachilleres Le dije ¿Cómo así? Dijo Sí Nosotros fuimos De una generación Que dejó las aulas Para irse a la tierra Entonces A mi me sorprendió Muchísimo Le dije ¿Y cuántos son? Dijo No pues El 90 95% De nosotros No somos Bachilleres Sí Entonces Me dijo Si usted mira Y profesionales Hay solo como 5 o 6 Está Antonio Navarro Está Micaela Que era la esposa De Raúl Está Me dijo Creo que Rosenberg Pavón Es licenciado En educación Pero No El resto No ha terminado Su carrera Ni Vera Ni Joti Patiño Ni ninguno De ellos Ellos tampoco Son profesionales Son Bachilleres Pero no han terminado Pero no han terminado Sus carreras Profesionales Entonces Le dije Bueno ¿Y cuál es la situación? Dijo No Nosotros necesitamos Hacer un bachillerato Rápido Porque queremos Hacer política Nuestros tiempos Son cortos Tienen ahorita Unas nuevas elecciones Y necesitamos Ese Cartón de bachiller Pero también Necesitamos Formarnos ¿Qué es eso De la constituyente? ¿Qué es eso De la constitución Del 91? Entonces Necesitamos Orientarnos Políticamente A través del trabajo Que estamos haciendo Con la constituyente Y Tener ese bachiller Hoy Ser bachiller No hay gran cosa Pero hace 25 años Se daba todavía Cierta Legitimidad Cierta Cierta Inserción En el medio Cultural Y en el medio Social Entonces Me dijeron Permití estudiar A la universidad Permití Entrar a la universidad También Entonces Entonces Se dijo Bueno El problema Es que no tenemos Mucho tiempo No tenemos Mucho tiempo Para hacerlo Entonces Fui a hablar Con la gente De educación De adultos Yo era Del área Administrativa Pero fui a hablar Con los de la educación Le dije Bueno Ustedes Que tienen Que tienen De educación De adultos Y realmente No No me convencieron Yo dije Estas propuestas No sirven Para llevárselo A un grupo De gente Que ya están Formados Políticamente Cuya Cuya experiencias Vitales Han sido Muy fuertes Que tienen Un profundo Conocimiento De la vida Del país De sus regiones Y esto De educación De adultos Es una educación Con todo el respeto Para la Proletarización Y ellos Estaban esperando Cosas más grandes Querían ser Dirigentes Querían ser Empresarios Entonces Hice varios Intentos Al interior De la universidad Y no No fue Posible Eso me Llevó A hablar Con la Señora Rectora Y le dije Oiga Aquí con lo que hay No podríamos Armar un programa De educación Para la paz Tenemos que Armar Un equipo Distinto Tenemos que Traer otro Tipo de experiencias Y tratar De recuperar Experiencias De educación Popular En el pasado Que no están Representadas En esta universidad Y eso Me llevó A hablar Con Germán Zavala Y con Vladimir Yo realmente Tenía una Relación mucho más Cercana con Vladimir Y antes con César Que con Germán Siempre con él Teníamos nuestras Diferencias Y Fuimos a Almorzar A la casa De él Y le dije Oiga Germán Necesitamos Montar un programa De bachillerato Distinto La gente No puede Perder tiempo Ni le puede Dedicar a esos Cinco años Ni seis años Ya son Muchachos Formados Ya son Muchachos Que tienen Experiencia Conocimiento Conocimiento Ya son Personas También Que No se pueden Dedicarle Dos años Ni tres años A esto Yo he pensado Que se puede Hacer un bachillerato En año y medio Y me dijo Le dije ¿Cómo lo ha pensado? Le dije Vean Un ciclo Un primer ciclo Que les permite A ellos terminar La primaria Un segundo ciclo La educación media Y una tercera El nivel De educación Superior En secundaria Y entonces Él me dijo Le aplaudo La idea ¿Sí? Y le pongo Cinco Me dijo Eso es Dijo La gente La hacen Perder el tiempo En estos colegios Y estos muchachos Ya no tienen Tiempo para perder Lo que te necesitan Es tiempo Para Para ganar Para vivir Entonces Acordamos Que ¿Qué podría ser? Entonces Dijimos No tiene que ser Por áreas de conocimiento No puede ser En las materias Tradicionales Tenemos que integrar El conocimiento Para La vida En esas primeras En las dos o tres Primeras reuniones No estuvo No estuvo César Entonces Le dije Voy a proponer A la universidad Que Vladimir Sea el coordinador Académico Del programa Y bueno Nos pusimos A trabajar Inicialmente Con él Entonces Me dijo Bueno Rodrigo Nos pusimos De acuerdo Como en unas áreas Del conocimiento Y que el conocimiento Tenía que ser Integrado Entonces Dijimos Que el tema De la biología Tenía que ser Integrada Con la física Y la química Para entender La vida Siempre El eje De nosotros Era Era la vida Y dijimos Bueno Las ciencias sociales La geografía No se puede entender En la historia Y la historia No se puede entender Sin los procesos De integración Comunitaria Entonces Hay que diseñar Una nueva área Donde se den La formación política No la educación Cívica Sino La formación política La geográfica Y la histórica Y dijimos Bueno El tema De la lectura De la lectura Y la escritura Dijo No El problema No es la lectura Y la escritura El problema Es la comunicación ¿Sí? Entonces De entrada Ya se estaba hablando De Que algunas personas Ya comenzaran A aprender A escribir De una vez En el computador Y de hecho Algunos Aprendieron A escribir Antes En el computador Que a escribir A Manuel Sada Entonces Dijimos Bueno Resuelto Ese problema Pero Yo creo que De los aportes Más importantes Que se le hizo El programa A la educación Fue el tema De la educación física Y mirar La educación física Desde otra Perspectiva Y eso Lo hicimos Con Jorge Zavala Uno de los tíos De él Que era Cómo desmilitarizar El movimiento Y cómo hacer Del movimiento Y de la Una relación Distinta Con el medio ambiente Y con la naturaleza Entonces Yo ya había Oído Yo trabajé Muchos años En una clínica Neuropsiquiátrica Y yo ya había Oído Las experiencias Que se tenían Cómo Algunos Enfermos Mentales Se recuperaban Con el ejercicio Y cómo Se empezaron A relacionar Mejor Una cosa Muy importante Que aprendí Yo con Jorge Zavala En esos momentos Era que El militar Era muy bueno Para moverse Hacia adelante Y hacia atrás Pero no para Moverse Hacia los lados Porque al moverse Hacia los lados Eso significaba Una relación Con iguales Entonces Así cosas Tan sencillas Como esa Digo Sí Hay que introducir El tema De educación física Y al comienzo Había una resistencia Grandísima Dentro de los Desmovilizados ¿Qué nos vienen Ustedes a enseñar A nosotros Y nosotros Estuvimos Ocho, nueve años Diez años En la guerra ¿Qué nos tienen? Y con el tiempo Es decir Él llevaba Un butaquito Decía Bueno A ver Qué tan rápido Usted hace Se sube Se monta Se sube Y él Empezó A mostrarle A través De ejercicios Muy sencillos La necesidad De desarrollar Otro tipo De motricidades Que no fueran Sobre la base De la correlación De fuerzas Entonces Montamos Y dijimos Bueno Vamos a nombrar Los coordinadores Eso generó Unas enormes Resistencias Ahí en la pedagógica El hecho De que Como un programa Se iba a manejar Desde Desde bienestar Universitario Y no Desde una Unidad Académica Normal Graciela Maya Me nombró Tres meses Vicerrector Académico Y me dijo Mire a ver Qué alcance Usted a hacer Y a Montar Desde ese Tiempo Se produjo El cambio En la rectoría Nombran A Galo Urbano Y Galo Urbano Era conocido De Los Zavala Había tenido Una En su pasado Una Una militancia De izquierda Entonces Eso nos permitió Coordinador del Frente Unido De Camilo Torres En Bogotá Bueno Entonces Usted lo conoció Más Es que yo Yo no soy tan viejo Blanera Entonces Eso Eso ayudó En En ese diálogo Y me dijo Bueno Siga Adelante En esto Pero Cómo vamos A legalizar Ese programa Entonces Dio una Feliz coincidencia Y yo también Quiero hacer un Reconocimiento A Gerardo Ardila Gerardo Ardila Era un Profesor Licenciado De Del M19 Que había sido Coordinador En Santander Del trabajo Político Y era Asesor De Alfonso Bardivieso Sarmiento Que era El Ministro De Educación Entonces Galo Burbano También tenía Una Cercanía Con el Ministro Valdivieso Y a través De Gerardo Fuimos Y le dijimos A Valdivieso Oiga Queremos Hacer un Bachillerato Distinto Queremos Hacer otra Cosa Lo vamos Hacer En 18 Meses Él es un Hombre Muy sorprendido Y le dijo A Galo Burbano Oiga Y esto Si se puede Hacer En 18 Meses Le dijo Burbano Pues si Dijo Yo conozco Las personas Que están En el Equipo Diseñando Y son Personas Que tienen Una experiencia Muy grande De muchos Años En eso Entonces Fue un Argumento Más De autoridad Que una Discusión Académica Mejor Vaya y Hable con El Vice Ministro Y miren Cómo Se ponen De acuerdo En redactar El Decreto Y Ustedes Me lo Traen Y yo Se lo Firmo Así Fue La Negociación Entonces La universidad Como tal No podía Despedir Títulos Pero Teníamos Una Gran Meta De tener El Instituto Pedagógico Nacional Entonces La rectora Era una Buena Persona Era una Profesora De Biología ¿Cómo Se llama Patricia? Rosalba Pulido Una mujer Muy inteligente Fuimos Y le llevamos La propuesta Y ella Dijo Listo No hay Problema Entonces Yo les Pido Los diplomas Por el Instituto Pedagógico Y lo Metemos Como una Innovación Educativa Pero El programa Iba Avanzando Y la Gente No sabía Que eso Todavía No tenía Ningún Tipo De 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 aprobación Ni tenía Ningún Tipo De Ellos Concibadan Ciegamente Ellos No nos Dijeron Oye ¿A dónde Está Esto Aprobado? Pero Es que Había También Una Conyuntura Que Era La Conyuntura Del 91 Ya Terminamos Bueno Era la Constituyente Del 91 Y Entonces Se Creía Que A través De Cambiar Todo Este País Entonces Había Es decir El M19 Había Hecho Una Alianza Con Antonio Navarro Con Álvaro Gómez Y Horacio Serpa Era El sector Más Progresista Del Partido Liberal Y Lo Que Se Era Un Remesón Muy Profundo Del País Entre Ellos El Reconocimiento De Los Pueblos Indígenas Entonces A través De Ese Programa También Nosotros Logramos Que En Esos Días 5.000 Indígenas Que Se Venían Por Primera Vez A Bogotá A Hacer La Toma De Bogotá Para Pedir El Reconocimiento De Los Constitución Del 96 Del 86 Querían Venir A Colombia Y Fueron Ante La Constitución Ante La Constituyente Y Entonces No Tenían Dónde Quedarse Y No Tenían Dónde Dormir No Tenían Eso Entonces Nos Buscaron Nos Dijeron Oye Ustedes Están Haciendo Un Programa De Reinserción Métanos A Nosotros También Nosotros Somos Indígenas Queremos Meternos En Este Programa Y Venimos A Pelear Nuestros Derechos Entonces Con Los Estudiantes De La Universidad Pedagógica Yo me acuerdo Especialmente De Los De Sociales Ellos Renunciaron Un Día Tres Días A Su Desayuno A Su Almuerzo Y Su Cómoda Y Le Dijeron Se Lo Vamos A Los Indígenas Entonces Eran Hechos Conmovedores Que Cambiaron La Mentalidad De De Esta Universidad En La Del Sindicato No Trabajaban Un Sábado Las Señoras De La Cocina Nunca Y Dijeron Listo Por Los Indígenas Vamos A Trabajar Rosados Y Trabajaron El Sábado Para Que Ellos Fueran Desayunados Y Almorzados Entonces Eso Cambia Muchísimo La Cultura Nosotros Iniciamos Con El Tolima Pero Después Había Un Rector Muy Progresista Que También Lo Conocía Jaime Galarza Y Habíamos Conocido Que Había Un Grupo Que Estaba Trabajando Ya El Tema Educativo Estaba Haciendo Una Innovación Ellos Nos Vinieron A Buscar Entonces Le Dijimos Bueno Vamos A Hablar Con Jaime Galarza Y La Universidad del Valle Nos Dio También Las Instalaciones Nos Facilitó Profesores Luego Tenía Yo Una Deuda Con La Gente Del EPL Dijeron Tenemos Que Montarlo En Medellín Y Entonces En Medellín Dijimos Bueno Lo Vamos Organizar Con Solo La Gente Del EPL Yo Tenía También Unas Distancias En Esa Momentos Muy Grandes Con Antonio Navarro Que Al Comienzo Pues No Veía Con Claridad Ese Programa Después Lo Apoyó Pero Como Decía El Apoyo Fundamental En Esa Época Eran A Las Clases Asistía Acompañada A sus Mandada A sus Escoltas Para Que Pudieran Estudiar Y Otipatiño Pero Navarro Solo Al Final Entendió La Bondad De Ese Programa Entonces Le Dije A Los Del EPL Monten Ese Programa Y Uno De Los Coordinadores Fue Darío Mejía Que Era Constituyente Y Había Un Grupo Del EPL Que No Se Había Desmovilizado Ahora Que Era Los Comandos Ernesto Rojas Y Entonces Yo Les Ofrecí Unos Puestos Como Profesores Ahí Que Trabajaran En El Programa De Reinserción En Medellín Entonces Ahí Quedamos Esas Sedes Estamos Trabajando Con Pedro Que Era El Rector De La Universidad Del Atlántico Que También Tenía Una Excelente Relación Con El EPL Cuando Yo Me Retiro Y Entonces En Ese Proceso De Retiro Se Habla Que María Eugenia Gallo Que Era La Presidenta Del Sindicato De Docentes Y Que Tenía Una Actitud En Esos Momentos Muy Positiva Hacia el Programa Fuera La Directora Entonces Cuando Estábamos En Las Primeras Negociaciones Con Pedro ¿Cómo Se Llamas Rector Pedro Falco Nos Reunimos Dos O Tres Veses Con Él Él Dijo A A Me Entonces Yo Les Voy A Ayudar También Entonces Se Habla Se Dejaron Habladas Yo Me Retiro Había Una Fuerte Polémica Por La Presencia Mía Por Ese Programa Y Entonces Renuncio Y Entonces Continúa El Programa Bueno Yo Corto Ahí Viviana Yo Creo Que Corto Ahí Porque No Hay Más Tiempo Y Quiero Escuchar También A Nuestros Compañeros Y Que Siga Continuamos Con el Señor Álvaro El Centro de Memoria Bien De La Fundación Cultura Democrática Que Es La Que Realmente Tiene La Memoria El Proceso De Paz Sí Más 26 Años Acompañando Este Proceso Y Todos Los Procesos De Paz Desde FUCU Y Fundación Cultura Democrática En Realidad No No Voy a Entrar En Mayores Detalles Sino Que Yo Sugiero Que La Ponencia Que Facilité Sea Colectivizada Y Aclaro El Año Pasado En Noviembre La Universidad de Las Ay Organizó Un Seminario Internacional Sobre Educación Y Paz Y Una De Las Mesas Fue Sobre Educación En El Contexto De La Reintegración De Es Combatientes Y Ahí Fue Invitado Como Uno De Los Ponentes Y Elaboré Una Ponencia Entonces Ahí Está En Documento Son Como Unas 15 Páginas Pero El Resumen Que Presento Desde Luego Con Mucha Gratitud Y Muy A gusto De Estar En Este Tipo De Intercambio Y Alentar Esta Iniciativa De Estudiantes De La Universidad Pedagógica Y Además Tener Este Patrimonio Con Relación Al Proceso De 90 Primero Quiero Agregar Unas Cosas Gruesas En Los Casos De Pactos De Paz M19 Y EPDL Como Guerrillas Nacionales Y Otros Grupos Pequeños Regionales PRT Quintilame CRS O Milicias Pequeñas Por Tiempo No Las Menciono Todos Un Elemento Positivo Es Que Podría Resumir Diciendo Son Procesos Concurrentes Que Se Complementan Y Que Tienen La Misma Reintegración Política Y Social Por Distintos Factores M19 PL PRT Son Copartísimas Del Mismo Proyecto Político Alianza Democrática Todos Asumen La Dinámica De La Constituyente No Era Propuesta Del M19 Pero Al Fracasarle Al M19 Ya Lo Nadal Tú La Reforma Pía Congreso Asume La Propuesta De Constituyente Que Era Originaria Del EPL Y Todos Consolidan Sus Pactos De Paz O Los Terminan Resolviendo En El Contexto De La Constituyente Aún Las Que Firmaron Después Como La Corriente Porque Lo Hace Reconociendo Las Bondades De La Constituyente Y Es Un Programa De Reintegración Esa 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 Otro Elemento Grueso A Señalar Espero No Equivocarme Con Esta Afirmación No Conozco Sectores Que Accedieron A La Paz De Estas Organizaciones Ni Funcionarios Ni Personas Que Conocen La Experiencia De Los Noventa Que No Señalen Que Lo Más Exitoso Fue La Parte Educativa Hay Casi Un Denominador Común Inclusive En La Academia Uno De Textos Es Se Estima Como Lo Más Valioso Lo Más Exitoso El Tema Académico No Visto En Contraposición A Otras Dinámicas Porque De Alguna Manera El Éxito Principal De Los Pactos De Paz Del 91 Fue Haber Ayudado A Haber Sido Parte Y Haber Sido Coautor De Con El Paquete De Lo Que Se Ha Llamado La Reintegración O Reincorporación A La Vida Civil 11 Temas De Los Cuales No Vamos A Hablar Es Considerado El Más Exitoso No Queriendo Decir Que Los Otros No Tuvieran Algunos También Éxito O Algunos Muchas Dificultades O Algunos Sinceramente Notorias Deficiencias No Voy A Ocuparme En Detalle De Eso Yo La Reforma La Educación Ni Tenían Por Qué Hacerlo Ni La Bandera Fue La Reforma La Salud No Eso Es De La Sociedad Entre Otras Eso Le Corresponde A La Sociedad Entre Otras La Constitución De 91 Tuvo Dos Ex Presidentes De La Fe Tuvo Maestros El Movimiento Estudiantil Jugó En La Convocatoria Etcétera Esto Lo Trasciende Obviamente Los Pactos Entraron En La Reforma Política En Temas Como La Justicia En Temas Como La Participación Etcétera No Lo Digo En Detrimento De Los Acuerdos Sino Que El Tema Educativo Está Más Referido A Otros Elementos De Capacitación De Educación Formal No Formal De Formación Política Y Otra Serie De Elementos De Los Ex Combatientes Y De Sus Entornos Comunitarios En Cierto Grado Elementos Que Cobrando Fuerza Por Eso Hablo De Seis Elementos Que En Resumen Suen Primero Tú Ya Lo Recordabas Rescata Acciones Autónomas De Capacitación De La Población Amnistia En Estos Pasos Tipas No No Veo Néstor Extensa Habría Muchas Cosas Que Decir Pero Simplifico Por Ejército Comunista Marxista Ejército Popular De Liberación Nosotros Teníamos Escuela Nacional De Cuadros Escuela Nacional De Combatientes Hicimos Vallas Campañas De Alfabetización Teníamos Desde La Guerra Cartillas De Alfabetización Teníamos Inclusive En Los Ascensos De Mantos Y Los Ascentos De Cuadros Incluso Cuadros Pensum De Formación Y Hubo Labor Política De Formación Y Labor De Alfabetización Desde Los Campamentos Que Incluye Lo Que Tú Recuerdas Como La Cartilla Del EPL Que Sus Dos Campamentos Que No Fue La Primera Es 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 Editadas Y Muy Bien Diseñadas Y Editadas Con Anterioridad Cartillas De Arte Y Programas De Formación Política Inclusive Académica Desde La Fuerza Y Esto Vale En Mayor O Menor Grado Con Sus Particulares En Todos los Grupos El Quintín Lame Crea La Escuela Monroby Que Hasta Hoy Existe De Formación En Puerto Nuevo Caloto Que Hasta Hoy Existe Ese es Un Primer Elemento Que Inectó Y Hay Ya lo Puso De Presente Pero En Este Primer Elemento Las Personas Desmovilizadas Amnistiadas En Estos Pactos De Paz No Llegan De Cero Hay Un Proceso De Auto Formación Hay Radistas Hay Manejo Técnico Militar Manejo Formación Es Es decir Hay Muchos Que Tienen Un Conocimiento Apropiado Ahora Se Viene Reconociendo Esto Más Con Las FARC Digamos Hay Un Conocimiento Previo Hay Uno Yo Lo El Un Auto Formación Colectiva Que Se Expresa Incluso En Distintas Gamas En Segundo Lugar Destaco La Capitación Laboral Y Para La Gestión En General Empresarial O De Proyectos Hubo Un Énfasis Marcado En Eso Y Hubo Un Trabajo Valioso Del SENA Que Empezó Desde Los Campamentos Antes De Llegar A Los Acuerdos De Paz Y Que Fue Valioso Con Muchas Equivocaciones Inclusive Muchos Desmovilizados Se Capacitaron En Ciertas Cosas Que Nunca Ejercieron Digamos Hubo Mucho Ensayo Error Pero Hay El Dispositivo El SENA Y Otras Iniciativas La Pedagógica Tenía Un Área Orientación Empresarial Si Y Hubo Mucha Capacitación Empresarial En Gestión De Proyectos De Distintos Proyectos Y En El Tema Cooperativo Y En Otro En Capacitación Por ejemplo De Organización Y Gestión En Proyectos Comunitarios De Vivienda Que Lo Empujo Mucho De Las CRS Después Etcetera Hay Una Segunda Línea Educativa Muy Importante Una Tercera Línea La Capacitación En Primaria Bachillerato Digamos Que Ya Tú Has Referido Y Que Realmente Es Lo Más Valioso Lo Más Destacado Por Todo El Impacto Que Lo Aclaro Ahora De Manera Un Poquito Más Detallada Otro Elemento Que Es Un Poco Individual No Impacta Tanto Pero Es Muy Valioso Es El Reingreso A Las Universidades No Es Mayoritario Mientras El 80% No Ha Terminado Universidad Era Solo El Margen De Mandos Y Cuadros Quienes Habíamos Dejado La Carrera Por La Militancia Entonces Hay un Margen Más Pequeño Pero Significativo De Retorno A Las Universidades Y De Retorno Muchas Veces No A la Misma Carrera Ni A la Universidad Sino También En Eso Hubo Cierta Política Cierto Apoyo Con El ICT Etc Otro Fue Una Experiencia Particular Pero Que Universidad Del Valle Por Iniciativa De COMPAS Que Era Una Fundación De Apoyo A La Reinserción Del M14 En El Valle Y Que Permitió El Ingreso En Su Momento Casi Un Centenar Y Buena Parte De Ellos Se Graduaron Corrijo Nos Graduamos En Ciencias Políticas Fue Una Experiencia Muy Valiosa De Inclusión A Todos Los Programas Y En Sexto Lugar La Incidencia De La Población Amnistiada En Ámbitos Educativos Hemos Encontrado Personas Amnisteadas En Estos Pactos De Paz Que Han Llegado A Las Rectorías Universitarias Muchos Han Llegado A De De Canos Advierto Que Muchos De Ellos Por Prudencia Evitar Estigmas En Determinadas Circunstancias No Los Reconocen Pero Son Frecuentes Actuales A Hoy De De Anos En Distintas Universidades Con Cargos Universitarios Etcétera Y Muchos Rectores De Colegios Y Muchos Que Digamos Han Pesado En El Ámbito Educativo Como Proyección De La Población Amnistiada El Caso Que Ya Ha Sido Narrado Es Muy Exitoso Lo De Validación De Primaria Y Bachillerato No Voy A Los Textos En La Ponencia Lo Hablamos Con Detalle Pero Cada Pacto De Paz Tuvo Sus Particularidades De Contenido Que No Habría Tiempo Ni Voy A Hecho Pero En ello No Hay Rivalidad Sino Yo Hago Una Interpretación Positiva De Complementar Porque Pactos Subsiguientes Por El Del EPL Ya Aterrizan Mucho Más En Los Temas De Reincorporación El EPL Lo Llamó En El Pacto Reencuentro No Reinserción Pero Institucionalmente Fue Asimilado Como Programa De Reinserción Destaco En El EPL Como Era Una Guerrilla En Militancia Más Del Doble El Mucho M Regional Digamos Que Muestra Mucho Más Los Matices De Las Regiones De Los Regionales De La Formación Para El Trabajo Etcétera Si Destaco El Caso Del Quintilame Que Destaca El Tema Del Enfoque Énico Del Biclingüismo De La Metodología Que Se Apoya En Unas Fundaciones Que Trabajan El Tema Indígena En Su Momento Y Que Se Apoya También En Directamente En El Cric En El Movimiento Indígena Etcétera En Un Esfuerzo Pedagógico Digamos De Enfoque Diferencial Que Eso Es Muy Importante Rescatarlo Destaco También De Conjunto El Valioso Convenio Con La ESAP La ESAP Donde Hubo También Varios Centenares Más O Menos Unos 400 Profesionales Además Porque Me Haberse Ganado El Cupo Compitiendo Como Cualquier Persona Entonces La Persona Amnistiada Desmovilizada Si Se Escribía Si Pasaba El Examen Si Pasaba La Entrevista Y Ya Había Ingresado Se Le Otorgaba Gratuidad Para Todos Los Niveles Y También Pegó Muy En El Blanco Por El Carácter Político Mientras El Gobierno tuvo Un Desenfoque Y Es Que El Gobierno Pesó Mucho En Que Se Imaginó A Todos Los Desmovilizados Como Micro Empresarios Un Error Fatal Resulta Que La Mayoría Querían Administración Pública Participación En Proyectos Políticos En Proyectos Sociales Etcétera O Capacitación Profesional Etcétera Lo De La Sab Digamos Fue Muchos Egresados De La Sab Llegaron A Congresistas Llegaron A Ser Ricaldes Llegaron A Ser Diputados Etcétera Y Fue Bien Valiosa Esa Experiencia Destaco También Que Hubo En General Un Proceso Progresivo De Socialización Del Programa Estrella Que Fue Este De Validación De Primaria Bachillerato Etcétera Porque Esto Empezó Primero En La Universidad Pedagógica Cinco Años De 91 95 Se Consolida Yo Creo Que Históricamente Le Da Universidad Pedagógica Al Instituto Pedagógico Nacional Mario Eugenio Gallo A Ustedes A Todos Quienes Roderán Este Programa Yo Creo Que Es Con El Ministerio De El Ministerio Educación De El Un Tuteo A Es Una Lección Aprendida Y Una Práctica Exitosa Que Puede Tener Proyección Con El Proceso De Paz Y También Una Segunda Fase Interesante Profundizó Mucho La Descentralización Los Convenios La Participación De Gobernaciones Y De Alcaldías Y Progresivamente Llevó A Que El Programa Ya No Fuera Solo De Los Desmovilizados O Con Algunos Otros Participantes Sino Que Participar En Este Programa 80 Mil 80 Si Me Lo Dejo El Pastuso Y Tal Vez 80 Mil Ya Consolidado De Todo Entiendo En 86 Exacto Es 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 Con Excombatientes Sino Con Madres Comunitarias Sectores Campesinos Sectores Pobres Digamos De Muchos Ramos Sexuales Orientado Hacia Los Lugares De Impacto De Estos Pactos De Paz Realmente Fue Manteniendo Un Modelo Pedagógico Alternativo Acelerado De Enfoque A Construcción De Paz De Garantista En Derechos Y El Esquema Digamos También De Gobierno Escolar Coordinado Desde Tres Ejes El Académico El Eje Mismo De Desmovilizados A Título De Una Elección Que Se Hace Allí Etc Y La Partida Institucional Donde Estaban Las Secretarias De Educación Y Donde Se Dan Reglamentos Escolares De Convivencia En General Existe Una Evaluación Hecha Por El Programa De Reintegración Existe Un Ensayo También Publicado Por Fernando Hernández En El Balance De La Reintegración Que Dan Cuenta De Ellos No Entro En Los Detalles Remito A La Ponencia Pero Allá Hay Unos Porcentajes Interesantes De Éxito También Hay Algunas Algunas Visiones Críticas Digamos Sobre Algunos Asuntos Que También Advierten Había Formación En Un Módulo A Los Profesores Pero No Siempre La Formación Logró Ser La Suficiente Llamémos Así También Había Como Unas Críticas A Que Los Maestros Realmente Había Una Recuperación Positiva Que Eso Me Parece Una Lección Hacia La FAM Y El ELN Muy Valioso No Había Una Postura Renegante Por El Contrario Había La Recuperación De Se Llevó Habría Que Ver Bien No Yo Dejo Hasta Ahí No 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 Voy A Mayores Detalles Porque En La Ponencia Me Apoyo Y Digo Otras Cosas Y Ustedes Conocerán Mucho Más Si Es Un Poquito Deficitario Y Ello Advierte También En El Ámbito Educativo Lo Del ICTEX Lo Del ICTEX Fue Realmente Más A Discreción De Las Personas Además Hubo Una Cosa Negativa Con El ICTEX Es Que El Desmovilizado Se Le Decía O Usted Tiene Apoyo Para Proyecto Educativo O Productivo Y Solo Para Tener Acceso Al ICTEX Era Renunciando Al Proyecto Educativo O sea No Hubo Una Política Estímulo Sino Más Bien A veces De Sacrificio Personal Sacrificio El Apoyo Productivo Laboral En Aras De Esto Y Se Apoyo Baja De Intereses O Esto En El ICTEX No Reniego De Eso Y Además El Fondo Creado De ICTEX No Se Utilizó Todo Precisamente Porque No Tenía Incentivo Y No Tenía Tampoco Digamos Unas Gestiones Hacia Universidades Hacia Ciertos Programas Que Lo Hubiera Hecho Mucho Más Aprovechado Detallo Otra Cosa No Era Condonable Además Hubo Un Vacío No De Gratuidad O Una Condonación De Intereses Y Por Esa Gestión La Gente Se Endeudó Muchísimo Y Luego No Se Consiguió Nada Al Final De Los Años 90 Inicio De 2000 Quedaron Con Deudas Altísimas Que Tuvieron Que Pero No Con Desmobilizados Nunca Nunca Los hubo Pero Con Con el Conjunto De La Población Incetex Los Hubo Pero En el Manejo Incetex Para Conjunto De La Población No Lo Digo En Detalle Pero Un Justo Reconocimiento Entre Otros Casos Que Podrían Destacarse Es El De Carlos Caicedo En La Universidad Del Magdalena Compañero De La Cerveza Rector Que Coge Una Universidad En Crisis Afectada Por El Panamilitarismo Por La Politikería Totalmente En Crisis En Todo Sentido Académica Financiera En Todo Y Logra Rescatarla Iba A Ser Rector Y Tenía Todo El Apoyo De La Comunidad Académica De Los Estudiantes Y Todo Alfredo Correa Andrés Pero Por Las Amenazas Paramilitares No Pude Ser Como Rector Y Carlos Muy Jovencito De La CRS En Medio De La Crisis Lo Nombran Como Encargado Y De Encargado Pasa Rector Y Transforma Radicalmente Esa Universidad La Ejemplo De Gestión Universitaria Eso No Fue Gran Crito Le Significó Persecución De Los Paramilitares Atentado De Los Paramilitares Y Judicialización De Los Paramilitares Hasta El Punto De Estar En La Cárcel Luego Logra Salir Y Después Es Elegido Como Alcalde De Santa Marta Pero Me Parece Muy Perí Además Muchos Hicimos Hicimos Ejercicios Académicos Con La Universidad Maclavena Que Se Convirtió En Un Foco Digamos En Muchos Sentidos Y Termino Diciendo También Hay Un Ámbito No Solamente Institucional Universitario Etcétera Sino De Organizaciones No Gubernamentales Centros De Investigación Etcétera Donde Muchos Hemos Aportado Por Es Poco Depresenta La Fundación Cultura Democrática Que Tiene El Centro Documentación Más Grande Del País En Lo Que Tiene Con Procesos De Paz Con La Reintegración Con Todo Esto Tiene La Obra Publicada Más Exitosa Que Ha Existido Y Así Uno Puede Hablar Del Orgullo De Corporación Nuevo Arco Iris Lo Que En su Momento Hizo COMPAS Lo Que Han Hecho Los Compañeros Del Mir Cobar Con Relación A Corpadez Premio Nacional De Paz En Nominaciones Del 94 Es Es También En La Sociedad Civil Porque También Hemos Sido Líderes De Repaz Líderes De Indepaz Riz Líderes De Asamblea Por La Paz De Cuanta Iniciativa De Paz Siempre Hemos Estado Ahí En 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 Negociación De Paz Siempre Hemos Estado Ahí Y En Ese Sentido También Hay Una Incidencia Sin Zona De Los Procesos De Paz De Los 90 Eso Lo Digo También Como Producto De La Capacitación De La Formación Pero También De La Experiencia Política Hay Unos Ingredientes De Aportación A La Sociedad Civil Las ONG Movimientos Sociales Dinámicas Alternativas Y Desde Luego La Participación Política En Proyectos Productivos Hay Unas Conclusiones Que Pide Escusas Un Momentico La Compañera Patricia Va Una Información De Dos Minuticos Una Invitación Que Le Quiere Hacer A Todos Ustedes Y Ya Continuamos Con Nosotros Zabal Buenos días Bueno Me quiero Presentar Yo Soy Patricia Zabal Yo Trabajo En Universidad Pedagórica Soy La Subdirectora De Recursos Educativos De Universidad Y Pues A Propósito De Este Tema Que Nos Parece Muy Coyuntural Para El Momento Quiero Contarles Que Nosotros Desde La Subdirección Realizamos Ya Un Documental De Treinta Minutos En Este Momento Ya Está Elaborado Se Está Enviando Al Vector Para Su Aprobación Y No Vamos A Hacer El Lanzamiento En El Marco La Feria El Libro Me Parece Que Esta Es Una Oportunidad Muy Importante Para Seguir Dialogando En Torno A Estos Temas De La Paz Y La Importancia Al Proceso Educativo Simplemente Esto Es Una Invitación A Través De Viviana Nos Vamos A Invitar Para El Lanzamiento Varios De Poder Continuar Elaborando Una Serie De Documentos Que Demos Como Cuenta De Eso Gracias Muy bien Gracias Si Quieren Después De La Invitación Que Hace La Compañera Patricia Lanzamiento Del Documental Que Estamos En Este Como Grabando Y Muchos De Ustedes Han Participado En El Pues Esperamos Que Lanzamiento Del Documental Y Pues Podamos Todos Estar Acompañando De La Feria Si No Tenemos La Fecha Pero A Traés De Madrid Apenas Tengamos Los Datos Sería Muy Importante Muy Significativo Y Pues Hemos Hecho Un Resumen Que Creo Que Escuchando Lo Sintetiza Realmente El Significado Lo Que Es Y La Conyuntura De Lo Que Viene Que Es Como La Parte Final Del Proyecto Y Lo Pues Le damos palabra A los profesores Zavala Para Que Si Jorge Zavala Que Está Aquí A ver Lo Deja Para Acá Porque De Verás Que Tengo El Morte Que Yo En Mis Pajeros Y Yo Lo Diría Más Bien Pues Por Tú Quisiera En Este Instante Ya Que Me Enseñara Para Que Para Que Cumpre Un Sintial Primario Que No Los Quiero Al 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 Demasiado Lo Que Sé Que El Tema Es Más Importante Y Sobre Todo Ustedes Si Van A Tener Que Decir Cosas Interesantes Y No Las Torpedidas Evidentemente Ya Rodrigo Nos ha Hecho Un Buen Panorama Y Hemos Estado Vincularos Siempre Venga Aquí Para Que Lo Firmen Es Que Tenga Que Hab Grabado Venga Es Que Siempre Como Como Dice Doctor Udive O Doctor Santos Siempre No Paya De Cuenta Por La Espalda Gracias Gracias Bueno Entonces Yo Dígalo Le Pasamos Yo Quería Solo Agregar Como Dos Cosas Sobre La Gestión Que Es Importante Primero Por Ejemplo Viejo Montaña Cuella Que Era Representante A La Cámara En En Ese Momente La Unión Patriótica Y Declinó Para La Constitución Para Que Era Constitución Del 91 Nos Acompañó Al Ministerio Educación A los Primeros Lobbies ¿Te Acuerdas? Diego No me acuerdo Cual Quien Era La Ministra O El Ministro Pero Bueno Es decir Quiero Decir Que Fue Un esfuerzo De Todo El País Democrático No Fue Una Cosa Simplemente De Los Los Que Estaban En El M19 Y Eso Segundo Es decir Además Del Esfuerzo De Rodrigo Que Fue Un esfuerzo O sea Armando Casanova Que Era Miembro Del M19 Y Compañero De Luchas De Rodrigo En Petracum Cuando Hacíamos La Solidaridad Con El Salvador Fue Quien Pidió Eso Trajo Aipoli Que Es Mariño Y Un Poco De Cuadros Pero Realmente La Voluntad Política Se Concreta En Torno Y Hay Que Decirlo O sea Las Personas Ligadas A Camilo Torres Que Son Mi Padre Germán Zavala Germán Rojas Niño Que Fue Golconda Y Calo Urbano Que Este Muerto Y Nadie Quiera Saber Era El Coordinador Del Ejército De Liberación Nacional En Bogotá Y Quien Llevó A Camilo Por Primera Vez Al Monte El 3 De Julio del 64 Y Entonces Desde ese Día Que Llevó A Camilo No Volvió Al Monte Bueno Él Se llamaba Daniel Era mi Responsable Por eso Estoy Diciendo Yo tenía 13 Años Era en Culimbo Pero Era muy Eficiente En ese Momento Ahora El Diseño Pedagógico Se pudo Concretar Rodrigo Lo Lo Expresa Muy Bien Porque Se había Construido El Med Antes En Los Tiempos De Mary Mount De Golconda Y El Modelo Educacional Integral Fue La Base Para Poder Tener Una Experiencia Pedagógica Para Generar El Aprovechando El Sol El Aprovechando El Sol Básicamente Quien Lo Concreta Como Como Diseño Es Unas Reuniones Que Se Hacen Aquí Ya En La Pedagógica En La Que Viene Germán Rojas Guerrilleros Jorge Zavala Que Es Quien Introduce El Tema De La Educación Física Y Lo Manejaba En El Mey Por Ejemplo No Fue Tan Fuerte Pero Estuvo Presente Los Hijos De De Procesor Jorge Un Primo Mío Que Se Augusto Era Quien Nos Hacía La Educación Física En El Barrio Florencia Y Mal Que Bien Coordinaba El Proceso De La Importancia De Construir Un Movimiento Que Desarrollar El Cerebro Bueno En Fin Todo Eso Ahora Un Segundo Componente Importante Es Que En El Transcurso Del Proyecto Es Que Nos Vamos Dando Cuenta De La Diferencia Entre Pacificación De La Democracia Y Democratización De La Paz Que Yo Llevo Como 30 Años Diciendo Eso En Todo Lado Y Nadie pone Atención ¿Por qué? Porque El No Hay Memoria De Este Programa En Esta Universidad Por Los Gobiernos de Turno Toca Que Surgen Viviana Y la Otra Viviana Y tal Y dicen Recuperemos La Memoria Entonces Fíjense Que Entonces Lo Que Hay Que Construir Es Una Política De Estado De La Paz Y Esa Política En Este Programa Se Enfatizó Que Fue La Democratización De La Paz Alfonso Banegas Que Era Hacerdote De Golconda Debía Hacer La Orientación Ética Pero Tenía Dificultades Y Entonces Mientras Yo Estaba En La Constituyente Yo Venía Ahí Y Construíamos Cositas Frente A Lo Ético Que Era Esa Discusión De La Constituyente O Prácticamente Durante Todas Las Semanas El Programa Tenía Una Persona Que Era La Constituyente Del 91 Aquí En Bogotá Y El Grupo Mayor Que Era El Grupo Que Iba Llegando Que Hacía Quinto Y Sexto Que Eran Rosanía Jairo Jairo Peña Que Fue Comandante 40 En La Toma Y Arumales Jairo Rubio Que Era El Carina Compañero Sobreviviente El Carina La Operación Esa Del Pacífico O Aquí Estuvieron Héroes De La Lucha Del M19 Y Se Grabaron Ahí Y Pudieron Participar Y Las Ideas Que Ellos Decían Las Llevábamos A La Constituyente De Alguna Manera Que Fue Toda La Constitución De La Política Participativa Que Se Presentó Allá En Una Alianza Con El Asesor De Angelino Garzón Que En La Luis Emilio Valiente Y Todos Esos Temas De La Estructura Participativa De La Constitución Del 91 Tiene Que Ver Mucho Con Este Programa Este Programa Fue Como El Laboratorio De La Construcción De 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 Esa Propuesta Entonces Por eso Es que Insisto Que Fue Un Proyecto Político Que Desarrolló Procesos Pedagógicos Ahora Porque La Pedagogía En Los Momentos De Crisis De La Estructura De La Sociedad Se Vuelve En Referente Fundamental Y Hoy Por Ejemplo Es De Ese Tipo Entonces El Proceso Que Estaba Actualmente En Las FARC Es Un Programa De Implementación De Los Acuerdos De La Habana Y El Proceso Que Está En La Mesa De Quito Que Es Un Proceso De La Participación No Pueden Verse Como Antagónicos Y Distintos Sino Por El Contrario En Una Complementariedad Y En Esa Complementariedad Habría Que Integrar Esa Democratización De La Paz Que Es Buscar La Democratización De La Cultura La Democratización Del Mercado La Democratización De La Producción La Democratización De La Tecnología Etc Es decir Que Más Colombianos Y Colombianas Accedan A Esos Procesos ¿Dónde Está La Contradicción? La Contradicción Está En Un Sector Que Se Que Se Fundamenta Lo Único Que No Pudo Ejercer Este Programa Fue Anticomunista Y No Lo Hizo Por Esa Raíz Camilista Que Les Digo Porque Camilo Torres Después De El Deber Del Cristiano Es Ser Revolucionario Dijo El Deber Del Cristiano Revolucionario Es Nunca Ser Anticomunista Y ¿Por Qué No Ser Anticomunista? Porque Es Que Ser Anticomunista Es Estar Contra La Diferencia Estar Contra La Otredad Estar Contra El Otro Contra La Mujer Contra El LGBT Contra El Indígena Contra El Afro Hoy Eso Lo Llama Cierto Doctor Que Lo Que Destruye Es La Confianza De Los Colombianos No Simplemente El Llamamiento A La Guerra El Señor Uribe Cuando Habla Del Castrochavismo Está Haciendo Es Anticomunismo Y Hoy Funciona Más ¿Por qué? Porque Habido Conductas Antivenezolanas Naturales En el Pueblo Colombiano Porque Nosotros Éramos Unas Espaldas Mojadas Que Íbamos A Venezuela A Que Nos Dieran Trabajo Etc Entonces Se Monta Sobre Eso Para Destruir La Confianza De Los Colombianos Entonces Lo Que Siembra Es Desconfianza Entonces Un Proyecto Educativo Hoy Tiene Que Ser Un Proyecto Que No Se Remite A La Reincorporación Sino Que Entienda Uno Hay Una Situación En La Implementación Las FARC Han Decidido Quedarse En Las Zonas Campesinas Las FARC Integran Dos Cosas Centrales Que Es En Biotá Y En Conunzo Biotá Que En El Año 29 Cuando La Gran Crisis Cae El Ingenio San Antonio Que Era El Ingenio Que Producía Más Panela Y Azúcar Etcétera Y Esa Caída Del Ingenio San Antonio Permite Que El Partido Comunista De La Época Que Sale Del Partido Socialista Revolucionario Se Introduzca En Biotá Y Construya Un Líder Campesino Muy Importante Que José Ramírez Que Muere En El Año 38 34 34 Y Se Consolida En Esa Región De Biotá El Partido Comunista Pero Dos Que Habían Estado En La Internacional Comunista En Montevideo Que Son Fidelino Cuellar Y Erasmo Valencia No Hacen Salen De Ahí Y Hacen Trabajo En La Zona Del Tolima Nicolón Y Y En 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 38 La Unir De Gaitán El Segundo De La Lista De Gaitán Es Juan De La Cruz Varela Y Las Farro Que Integran Posteriormente A ese Movimiento Gaitanista De Tolima Y A ese Movimiento Comunista De Biotá Pero Estuvieron Divididos Todo El Tiempo En La Lucha Política Cuando El Gobierno De Alfonso López Pumarejo Estuvieron Divididos ¿Por qué? Porque Los Unos Planteaban La Alianza Con La Universidad Nacional Que Representaba López Pumarejo Y Los Otros Decían Esa Revolución Es Una Revolución De Papel Cartulina Así Decía Gaitán Y En La Conyuntura Del 10 De Julio Hace El Golpe Y Alberto Lleras Aprovecha Eso Para Volverse En El Personaje Sembrador De La Violencia Y Dos Cosas Hace La Alianza Entre Lleras Camargo Y Laureano Gómez Que Va a Ser El Cuente Nacional Primero Acabar La Universidad Pedagógica La Normal Superior Porque La Normal Superior Había Construido La Escuela Nueva Que Es La Que Va Que Volver A Hacer Con Los Campesinos Que Hoy Están En La Zona De Concentración La Escuela Nueva Que Era El Plantejento De Crolí Por Eso Le Hice El Homenaje A Mi Abuela Por El Agustín Neto Caballero Porque Ese Era El Método De Crolí Ese Es El Método Que Recupera Freire Etcetera Todo Eso Es Tarea Política Educativa Eso No Es Simplemente Un Problema Técnico Sino Un Problema Social Y Político Y Denuncio Esto Porque La Gente Solo Combate A Laureano Por Ser No Uribe Es La Repetición Del Traidor De Alberto Lleras Y El Malevo De Laureano Gópez Y Esa Cosa Se Fundamenta En Un Lugar Donde Se Hace Eso Que He Llamado El Anticomunismo Que Son Esas Iglesias Protestantes Que Respondieron Al Documento Santa Fe 2 Cuando Los Halcones De Reagan Dijeron Llamaron Las Iglesias Protestantes Para Que Se Vinar Contra Iglesia Católica Contra Golconda Contra La Teología De La Liberación Explícitamente Y Los Presbiterianos Y Los Evangélicos Serios Dijeron No No Le Jalamos A Eso Y Fundaron Todas Esas Iglesias De Esas De Papel Cartulina De Garaje Que No Hacen Sino El Dios Baal Del Antiguo Testamento Para Combatir A La Gente Que Desarrolla El Cristianismo Que Es Una Propuesta De Amor Es Ahí Donde Tenemos Que Generar Un Proyecto Educativo Hoy Que Vaya A Toda La Sociedad Que No Se Quede En Las Aulas Es Hay Que Volver A Hacer La Revolución De La Normal Superior Porque Sin Esa Normal No Existido Pensamiento Nueva En Colombia Y Eso Es Una Obra De Universidad Pedagógica Es Una Tradición Que Esta Universidad No Puede Renunciar Nunca A Ella He Dicho Pues Mira Yo Quería Plantear Que Realmente Esa Experiencia Educativa Definición Que Se Hizo Acá Tuve Una Característica Que Fue Recoger Las Diferencias Y En Ese Recoger Las Diferencias Fue Recoger También Un Proceso Nacional Que Me Parece Interesante ¿En qué Sentido? En El Sentido De Que Eso Que Acaba Demostrar Rodrigo De Que Esto No Fue Una Cuestión Homogénea Sino Construyéndose Dentro De Las Distintas Organizaciones Que Se Acoplaron Desde Las Distintas Vertientes De Los Distintos Procesos Muestra La Riqueza De Esto Que Se Logró No Fue Un Modelo Acabado Sino Un Modelo Haciéndose Y Los Modelos Haciéndose Son Modelos Libres Que Se Pueden Enriquecer Que Se Pueden Desarrollar Son Modelos Que Se Dan Sobre La Base De Respetar Las Diferencias Y De Construir Acuerdos Entonces En ese Caminar Es que Creo Que Se Conformó Y Se Desarrolló Este Proyecto Me Parece Que Hoy Recogerlo Es Bien Importante Porque Porque Estarse Inventando Permanentemente La Historia Sin Ubicar Los Puntos De Partida De Que Ha Existido Pues No Tiene Sentido Porque Es Volver A Empezar Y No El Acoplamiento De Distintas Universidades Regionales Para Poder Implementar Este Proceso Esto Fue Estado En La Universidad Pedagógica Pero Contribuyeron Distintas Universidades A que Esto Fuera Posible Se Construyera Y Hubiera Un Toque Diferencial Y Una Construcción Posible Creo Que El Sena También Fue Un Papel Importante En El Apoyo Pero Más Que Ese Papel Del Sena En El Apoyo Creo Que Hay Una Cosa Que No Se Ha Destacado Que Es Carciama Arriaga Ricardo Desde El Punto De Vista De Generar No Un Proceso De Trabajo Sino Un Proceso De Ocupación No Desde Lo Atrasado Sino Desde Los Procesos Puntas De La Producción A Los Que Teníamos Alcance Y Es Entrar Investigar Con Los Estudiantes Que No Eran Cualquieres Construcción Construcción De Alternativas Posibles Porque El Guerrillero No Es Cualquier Persona Es Alguien Que A Través De La Acción Enfrenta La Totalidad Del Establecimiento Para Construir Un Alternativo Y Eso Le Da La Posibilidad De Construir Un Mundo Nuevo Una Producción Nueva Un Desarrollo Alternativo Distinto Entonces Eso Fue Uno De Voluntad Y El Favor De Educar Al Otro Sino De Recoger Su Experiencia Para Poderla Dinamizar E Implementar En Otra Perspectiva Esto Se Puede Hacer Creo Que Hay Que Reconocerlo Por Ese Espíritu Que Rodrigo Tuvo Desde El Principio De Abrir Las Puertas A Que La Diferencia Se Hiciera Posible Y Se Pudiera Conformar Esa Experiencia Por Ejemplo Tuya En Un Instituto Psiquiátrico Entonces Hace Que Una Persona Que No Está Presente Hoy Acá Ni En Ese Momento Se Vio Que Era Invisible Que Es Hernán Vergara Este Presente Y Hernán Vergara Posibilitaba Una Serie De Elementos Básicos Como Era La De Construir Consensos Y Que La Diferencia Pudiera Aflorar Sobre Una Cosa Tan Simple Como Fue Lo Que Hicimos En Donde También Uno Dijo Acá Paso Porque Ya Cuando Uno Dice Paso Está Planteando Un Proceso Y Un Desarrollo Entonces Me Parece Que En Esa Conformación Se Hizo Un Proyecto Que Tuvo Diferencias Y Esas Diferencias Enriquecieron Los Procesos Bogotá Como Es El Centro Pues Hizo Que Los Distintos Grupos Que Estaban En El Proceso De La Construcción De La Paz Estuvieran Presentes Y La Cercanía Con La Universidad Nacional Con La Universidad Pedagógica Con García Madariaga Hizo Que Los Diseños Desde El Punto De Vista Productivo Fueran Diseños Muy Enriquecidos Con Mucha Perspectiva Y Con Mucha Posibilidad Me Parece Que El Abordar El Movimiento De Otra Manera Como Lo Planteó Rodrigo Y Como Lo Realizó Jorge En Donde El Movimiento No Solamente Es Una Cuestión De Fuerza Si No Es Un Movimiento De Coordinación Y Desarrollo Del Pensamiento Humano Para Poder Implementar Un Proceso De Encuentro Entre Diferentes Se Pudo Desarrollar Y Se Pudo Conformar Fue Bastante Difícil Y Fue Uno De Los Puntos De Conflicto Para Desarrollar Y Construir Eso Porque Realmente La En Un Mundo Donde Dicen Que Lo Que Tenemos Es Que Ganar Tiempo Y Correr Contra El Tiempo Hacer Educación Física Todos Los Días Era Perder El Tiempo Porque Eso Es Lo Que El Capitalismo Y El Imperio Ha Dicho Con Respecto Al Movimiento Humano Integral Porque Cuando El Otro No Importa Lo Que Se Mueva No Se Mueva Para Construir Su Pensamiento Si No Mueva Para Construir Mi Riqueza No Haciendo Lo Que Él Cree Lo Que Él Puede Y Los Últimos Procesos Que Tiene Que Desarrollar Sino El Movimiento Mecánico De La Fábrica Para Poder Generar Proceso Productivo Y Eso Se Negó Y Se Implementó De En Ese Sentido Creo Que Ese Desarrollo Es Bueno Destacar El Trabajo Que Dice En Valle Que No Era El Sena Común Y Corriente Porque La Persona Encargada Del Sena Era Diva Sandoval Y Diva Sandoval Pues Planteaba Y Posibilitaba Cosas Que El Sena Tradicional No Podía Hacer Entonces Eso También Enriqueció Muchos Procesos Pero Sobre Todo Es Que Una Persona De Dirección Del M19 Como Era Javier Fallá Se Colocara En La Dirección Del Proceso Y Estuviera Acompañando A La Gente En Otra Batalla Que Era La Construcción Del Conocimiento Y La Organización De Ese Conocimiento Para Transformar La Realidad Social Prueba De Esto Es Que El Equipo De Javier Sigue Siendo Los Estudiantes Y Los Compañeros Que Estuvieron Con Él Y A Lo Largo De Todos Estos Años Siguen Estando Con Él En Los Trabajos Que Se Realizan Y Se Implementan En Valle del Cauca La Universidad Indígena La Universidad Indígena En la que Se Está Haciendo En Este momento En Silvia Es Una Tarea De Las Una Universidad Indígena En Serio Tratando De Recoger El Pensamiento De Ese Desarrollo Y Esa Implementación Cuando Digo Esto Y Tú Dices Si Es Bien Interesante Porque Ese Núcleo Ha Estado Yendo A Universidad Del Atlántico A Los Postgrados Que Dirige Nora Y Se Ha Seguido Implementando El Mismo Proceso Que Se Construyó En Esa Dinámica Y En Ese Proceso Entonces Me Parece Que Hay Una Serie De Elementos Que Hay Que Desarrollar Y Que Hay Que Poner En El Centro Me Parece Que Uno De Es Elementos De Mucha Fuerza Es Poder Ubicar Ese Concepto Aprovechando El Sol O sea Que Es Aprovechar El Sol Aprovechar El Sol Es Aprovechar La Energía Central Que Sigue Rigiendo Este Planeta Y Ese Aprovechando El Sol Se Desarrolló Y Se Implementó De La Mejor Manera Sobre La Base De Generar Procesos De Articulación Procesos De Explicitación De Estructuración De Lo Que Se Estaba Realizando Con Los Instrumentos Y Los Medios Que Se Tenía Yo En Ese Proceso Creo Que Aprendí Muchas Cosas Una De Las Cosas Que Aprendí Fue El Poder Integrar Y Desarrollar Las Diferencias Y Poder Articular Cosas Distintas Que Estábamos Haciendo Mientras Estábamos Desarrollando Este Proceso También Estábamos Haciendo El Trabajo En Saravena Que Era Trabajo Con La Escuela Popular Activa Sobre La Base De Desarrollar Un Proceso De Educación Campesina Que Generara Procesos Alternativos Con Respecto A Escuela Nueva En El Sentido De Que Decíamos Escuela Nueva Tiene Una Seria De Cosas Muy Positivas Pero No La Saben Ordenar Y La Saben Organizar Para Implementar El Proceso Y Aparecen Cosas Tan Fuertes Que Están Ahí Y Que Fueron Cosas Que Tratamos De Recuperar Acá Las Guías Por Ejemplo De Trabajo Las Guías De Trabajo Autoractivas Que Desarrollaba Escuela Nueva Las Desarrollaba Mecánicamente Y Sin Saber Cómo Y Para Qué Esas Guías Fueron Las Que Los Ingleses Utilizaron Para Desarrollar Los Procesos Productivos En La Segunda Guerra Mundial Incorporar A Personas Que Estaban Por Fuera Del Proceso Productivo Al Proceso Productivo En Forma Acelerada Entonces Nosotros Toda Esa Sería De Experiencias Y Todas Las Experiencias Que Se Habían Acumulado En El Mey Tratamos De Ponerle En Movimiento Se Pusieron En Movimiento Se Trataron De Desarrollar Pero En El Respeto De Las Diferencias Y Una Cosa Que Fue Básica Porque Había Que Ir A Los Procesos No Solamente A Enseñar Mecánicamente Algo Sino Construir Colectivamente Un Proceso Para Poder Implementar Y Para Poder Desarrollar Entonces Me Parece Que En Esa Dinámica Se Fueron Conformando Una Serie De Acciones Que Están Ahí Y Que Tienen La Dinámica Clave De Haber Podido Correr Un Riesgo Rodrigo Lo Dijo Rápido Pero Fue Integrar El Conocimiento Humano Básico Y Medio En Una Forma Acelerada Precisa Oportuna Y Eficiente Con Respecto A Tres Semestres Ese Proceso Se Desarrolló Posteriormente De Muchas Maneras Creo Que Uno De Los Problemas Graves De Este Proceso Es Que El Paquete Que Se Creó Cuando Se Multiplicó No Tuvo La Fuerza Ni El Desarrollo De Ese Proceso Porque Creo Que Eso Que Se Hizo En El Valle Eso Que Se Hizo Acá Esto Que Se Hizo En Ibagué Esto Que Se Hizo En Barranquilla Pues Tiene La Fuerza De Hacer Hecho De Una Manera Alternativa Pero Cuando Uno Multiplica Y Empaca Algo Que Tiene Un Contenido Y Un Proceso Y Lo Pierde Pues Es Muy Difícil Desarrollar Y Entonces Se Convierte En Un Graduadero Y Cuando Algo Se Vuelve Un Graduadero Y Graduamos A 80 Mil Personas Que No Representan Un Proceso Del Conocimiento Pues Estamos Haciéndole Una Trampa Al País Porque Estamos Graduando De Bachilleres A Una Cantidad De Personas Que No Lo Son Cuando Esto Estuvo Aquí Si Lo Fueron Y Las Acciones Concretas De Ese Proceso Es Lo Que Dijeron Están Dirigiendo Universidades Están En Procesos Multiplicar Y Recogiendo En Forma Rica Y Dinámica El Proceso Y Yendo Más Allá De Lo Que Puede Un Estudiante De Bachillerato Porque Aquí Había Un Combatiente Que Había Desarrollado Un Proceso De Conocimiento De Implementación Y Desarrollo Que La Vida Me Parece Que Ese Modelo Está Ahí Hay Que Precisarlo Hay Que Desarrollarlo Y Hay Que Concretarlo Desde El Punto De Vista De Cómo Se Hizo Y Cómo Se Implementó Para La Coyuntura Actual Realmente Las Condiciones Del País Son Otras En Este Momento El País Ha Avanzado En Forma Muy Grande La Tecnología También Ha Avanzado En Forma Muy Grande Creo Que Recoger Las Historias Que Hicimos Fue Importantísimo Porque Fue La Historia De Vida Desde El Punto De Vista De Cosas Que Se Aclararon Y De Procciones Específicas Que Las Personas Realizaron Hoy Eso Hay Que Hacerlo Pero Hay Que Hacerlo Vinculados A La Red Metidos Dentro De Los Procesos De Comunicación Y Articulados Con El Mundo Esa Historia Hay Que Recogerla Hay Que Dinamizarla De Una Nueva Forma Pero El Bachillerato De Ayer Tiene Que Ser Hoy El Desarrollo Profesional De Lo Que Se Ha Implementado Y Se Ha Desarrollado En Ese Sentido Me Parece Que La Experiencia Administrativa De Rodrigo Es Muy Buena Porque En Este Momento Se Tiene Que Tener La Capacidad De Recoger Diferencias Para Poder Integrar Salidas Hoy En Este Caminar Hay Que Hablar De Una Ingeniería Social Del Presente Esa Ingeniería Social Del Presente Pues Tiene Que Ser Una Ingeniería Civil Pero Esa Ingeniería Civil Tiene Que Estar Acompañada En El Mismo Programa De Una Ingeniería Ambiental Y De Una Ingeniería De Sistemas Que Nos Permita Recoger En Forma Acelerada El Conocimiento Específico Que En Ese Tiempo De Guerra Se Ha Construido Y Empacar Una Ingeniería Social Que Nos Permita Abordar El Proceso Histórico Que Se Ha Vivido Y Lo Nuevo Que Hay Que Crear De La Misma Manera Que Estoy Hablando De Ingeniería Social Hay Que Hablar De Una Medicina Social Hay Que Hablar De Un Proceso Profesional Agrícola Y También De Una Educación Social Y Hay Que Hablar En Ese Proceso De Algo Que Está Ahí Que Está Presente Con Mucha Fuerza Que Son Esas Ciencias Sociales Que Tienen Que Ser El Camino Administrativo De Un Proceso De Una Nueva Respectiva Entonces Me Hablamos En Aprovechando El Sol Y Este Es El Programa De Biofísico Química En Ese Programa De Biofísico Química Hablamos Que Lo Que Hay Que Abordar Son Los Seres Vivos Las Materias Y Las Máquinas La Energía Y La Vida Y La Tierra Y El Universo Como Elementos Concretos A Implementar Pero Realmente Cuando Estamos Hablando De Este Programa Estamos Hablando Del Programa De Ingeniería Estamos Hablando De Esa Ingeniería Social Que Tiene Que Recoger Y Dinamizar Ese Proceso Me Parece Que El Recoger Lo Que Se Hizo En Este Programa Es Una Posibilidad Y Una Perspectiva Para Lo Que Hoy Se Tiene Que Hacer En Donde Otra De Las Cosas Que Es Clara Y Que También Se Afirmó En Ese Momento Es Que Aquí Había También Un Proceso De Acreditación Del Saber Que La Gente Había Construido Nosotros Podemos Hablar Hoy De En Dos Años Poder Entregar Una Profesionalización Porque Los Cientos De Personas Que Estuvieron Trabajando En Medicina Las Cientos De Personas Que Estuvieron Trabajando En Ingeniería Civil Tienen Que Tener Una Acreditación De Proceso Que Construye Entonces Me Parece Que Hoy El Proceso Universitario Tiene Que Ser Un Diseño Que Recoge El País Yo Creo Que Las Universidades Públicas Del País Tienen Una Responsabilidad Regional Para Poder Construir Implementar Los Procesos Porque Por Ejemplo Hablar En El Cesar Y En La Guajira De Ambiente Sin Abordar El Proceso Específico Del Carbón En La Problemática Que Ha Producido Integrado Entre Esa Universidad Magdalena Que Nos Planteaba El Compañero Y La Universidad Del Cesar Para Generar Ese Proceso Y Para Producir Ese Conocimiento Esa Profundización Y Esa Investigación Que Se Tiene Que Lograr Hoy Es Necesario Para Poder Construir Y Desar Los Procesos Todo Lo Anterior Está Enmarcado En Un Elemento Que No Elemento De Investigación Este Programa Para Poderse Constituir Y Desarrollar Tuvo Un Proceso De Investigación Permanente Esa Investigación Permanente Nos Dio El Diseño De Lo Que Había Que Implementar Y Construir Con La Participación De Los Grupos Guerrilleros Desde El Comienzo Y En Esa Discusión Y En Ese Desarrollo Se Pudo Conformar Lo Que Se Fue Realizado Luego Fue En Contra Las Personas Construir Los Procesos Y Llevarlos A Término Ese Proceso De La Costa En Donde Estuvo Nora Y Donde La Implementación Del Cubrimiento Regional Fue Muy Amplio Y Donde Hay Una serie De Elementos Concretos Específicos De La Costa Atlántica Que Se Recogieron Y De La Universidad del Atlántico En Sus Dinámicas Específicas Dieron La Caracterización Particular De Ese Modelo En Ese Desarrollo Específico De Allí Y Ese Respeto Que Hubo Entre La Diferencia Con Lo Del Valle Y Con Su Relación Con El Cauca Y Con Lo Que Había En Ibagué Y Aquí En Bogotá Y Medellín Desarrollaron Implementaron Esa Diferencia Nacional Y Ese Poder Recoger Un Programa A Nivel Nacional Que Se Construir En Donde Esos Encuentros Y Esas Retroalimentaciones Que Se Hicieron Permanentemente Ese Conjunto Nacional Fueron Las Que Dieron La Posibilidad Del Programa Entonces Me Parece Que Esos Elementos Se Tienen Que Ver Pero Sobre Todo El Elemento Central Que Se Tiene Que Recoger Es Que Todo Estuvo Centrado En La Persona Y En La Persona Con Toda Su Posibilidad De Construcción De Desarrollo De Implementación Y De Ver Críticamente El Proceso De La Construcción Del Conocimiento Para En Ese Proceso De La Construcción Del Conocimiento Ver Críticamente La Historia Nacional Que Estaba En Cada Uno De Ellos Para Poder Conformar Y Desarrollar Un Proceso Entonces Me Parece Que Cada Vez Que Se Encuentra Uno Con Alguien Del Encuentra Uno Esa Fuerza Y Dice Uno Que Bueno Entonces Cuando Uno Se Encuentra Con Alguien Y Alguien Le Dice Que Bueno Es Porque De De Algo Bueno Aunque Uno No Se Daba Cuenta En Ese Momento Que Era Lo Bueno Pero Eso Se Tiene Que Recoger Y Se Tiene Que Racionalizar Para Poder Dinamizar Una Serie De Procesos Necesarios A Lo Que Tiene Que Construir Y Desarrollar Hoy Me Parece Que Otra De Las Diferencias Claves Que Allí Se Dio Fue La Diferencia De Las Distintas Agrupaciones Que Existían Allí Y El Respeto Por Ellas Mismas Pero También Hay Una Caracterización Propia Lo Del Valle Se Volvió Del M Lo De Barranquilla Se Volvió Del EPL No Porque Nadie Lo Impusiera Sino Porque La Proceso De Encuentro Pero Con Mucha Caracterización De Lo Del EPL Y Bogotá Era Una Suma Del Proceso Encuentra Uno De Esas Visiones Y Desarrollos Que Ni Valdese Dieron Con Respecto A Lo Indígena Entonces Ve Uno Que En Los Distintos Elementos Habían Las Diferencias Pero En Esas Diferencias Se Construyeron Y Se Desarrollaron Procesos Entonces Todo Eso Es Hay que Recogerlas En Un Espíritu Crítico No De Repetición Sino De Ver Cómo Vamos A Hacer Hoy Las Cosas De Una Manera Mejor Acorde Al Tiempo En Donde Estamos Viviendo Y Con Un Proceso Básico Que Creo Que Es Determinante El Problema Que Se Dijo Con Respecto A La Constitución Fue Básico O Sea Siempre El Programa Fue Un Programa En Y La Otra Cosa Importante Del Programa Es Que Las Personas Que Estuvieron Allí Influyeron Sobre él Me Parece Que La Presencia De Raúl De Raulito Fue Importante Porque A Raulito Lo Tiene Uno Que Sintetizar En Dos Cosas Creo Que Hay Dos Cosas Muy Importantes De Raulito Raulito Tiene Una Anécdota De Él Cuando Está En La Guerrilla En El Cauca Que Es O Se Resume Una Loca Y Todo El Mundo Quiere Sacar A La Loca La Loca Olía Feo La Loca Podía Hacer Una Infiltrada La Loca Podía Hacer Mil Cosas La Loca Era Loca Entonces Dijo Raulito Dijo Si La Guerrilla No Sirve Ni Siquiera Para Tener Una Loca Que No Tiene Donde Estar En Este País Pues No Les Metieron Una Un Cerco Del Carajo Ese Día Decía Raulita Que No Salían Que Ya Tenían Que Acordar Era Salir Así Con El Arma Así Y La Padre Loca Lo sacó Lo sacó del cerco Le dijo Mire Cójame La Mano Yo Lo saco Pues Como La Loca Era Especializada En Que No La Viera Nadie Para Poder Ejercer Su Vida Pues Lo Sacó Y Raulito Dijo Una Cosa Cada Ser Humano En Cada Momento Histórico Está En El Centro Y Tiene Un Papel Que Cumplir Y Por Eso Lo Que Estamos Construyendo Es Una Patria Donde Todos Cabemos Y Si No Cabemos Todos En Esta Matria Pues Entonces No Hay Pa Qué Entonces Ese Espíritu De Raulito Estaba Presente En Esto Otra Cosa De Raulito Que En El Caquetá Uno De Los Problemas Que Tuvo Raulito Fue Porque Dos Veces Subió Una Cantidad De Niños En El Helicóptero A Que Vieran El Caquetá Dijeron Pero Esa Pérdida De La Gasolina Y Raulito Dijo Una Cosa Clave Dijo Que Si No Apostábamos A Que Los Niños Tuvieran Una Perspectiva General Del Caquetá Explicada Y Entendieran El Caquetá De Otra Forma No Va Haber Un Nuevo Caquetá Y Que Eso No Era Gastar La Plata En Balde Era Gastarla Para Construir Pensamiento Comprometido Con La Transformación Ese Proceso También Estuvo Presente Acá De Una U Otra Manera En Todos Sobre La Base De En Funcionamiento Los Pocos Recursos Que Teníamos Para Utilizarlos De La Mejor Manera Entonces Me Conocimiento Organizado Y Perspectivado Desde Hoy Donde Hay Muchas Ventajas Que Están Presentes Vuelvo A insistir En Lo De Gaciamada De Ricardo Porque Porque Fue Poner El Conocimiento Punta No Para Enseñárselo A Nadie Sino Para Discutirlo Y Construirlo En Modelo Productivo Con Las Personas Que Haben Estado Involucradas En Un Proceso De Construcción De Alternativas Eso Que Lo Pongo De Manera De Ejemplo Porque En Todos Los Campos Lo Que Se Trató De Hacer Fue Eso Faltó Escribir Más Contarlo Más Creernos Más Nosotros El Cuento Para Poderlo Comunicar Y Para Poderlo Desarrollar Hoy Si Vamos A Hacer Un Nuevo Cuento Hay Que Hacerlo De La Mejor Manera Pero Sabiendo Que Esto Es Poniéndolo En Discusión Con El Mundo Poniendo Discusión Con El País Y Sobre Todo Poniéndolo En Red Porque Cada Uno De Los Protagonistas Es Una Persona Histórica Que Tiene Que Hablar Con Los Otros Y Que Tiene Que Crear Redes En El Mundo Porque Por Lo Menos Para Cuando Pase Una Cosa En Este País Porque Aquí Cualquier Cosa Puede Pasar Por Lo Menos Sepan Los Pares Que En El Mundo Se Dijo Que Lo Que Cada Estudiante Quería Hacer Desde El Punto De Vista De Su Desarrollo Era Para Esto Y Por Esto O Sea Que Los Panaderos Del Otro Lado Del Mundo Sepan Lo Que Querían Los Panaderos De Simón Bolívar Cuando Estaban Construyendo La Paz Y Haciendo Una Alternativa Distinta Me Parece Que Hoy Tenemos Que Desarrollar Un Diseño Donde Los Medios Quepan Donde Los Procesos Históricos Quepan Donde Las Regiones Diferenciadas Quepan Donde Las Distintas Creencias Quepan Para Poder Construir Una Revolución Para Todos Porque Si La Revolución No Es Para Todos No Es Para Nadie Entonces Me Parece Que Eso Hay Que Conformarlo Y Desarrollarlo En Un Modelo Pedagógico Que Tiene Que Más Político Que Técnico Osea Hay Una Política De Construcción En Donde Todas Las Técnicas Y Todas Las Tecnologías Tienen Que Estar Al Servicio Del Proceso Que Se Quiere Desarrollar Y Tocan Nora Voy A Yo Después De Oida Mis Artes Eso Es Voy A Hablar Más Bien Como Del Modelo Pedagógico Que Desarrollamos El Modelo Pedagógico Que Desarrollamos Tenía Una Conceptualización Clara De Unos Teóricos Respondía A Un Contexto Específico Las Didácticas También Respondían Al Tipo De Estudiantes Que Nosotros Teníamos Nosotros Tuvimos Un Tipo De Estudiantes Diferente Al Que Tuvo Bogotá Nosotros Tuvimos Bien Como La Tropa Que Nos Llegó A Nosotros Al Programa Barranquilla Entonces No Fue Fácil Trabajar Con Ellos Milton Que Es Nuestro Egresado Sabe Que Es Así Teníamos Muchas Confrontaciones De Tipo Ideológico Teníamos Confrontaciones De Tipo Personales Teníamos Confrontaciones De Tipo Sociales Pero En Ese En 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 Pudimos Nosotros Llegar A A Lo Que Nuestros Amigos Que Fueron Los Que Diseñaron La Propuesta De Los Mínimos Y De Los Máximos Pero Humberto Maturana Nos Tocó Organizar Un Equipo Para Tener Como Una Conceptualización De Lo Que Era El Modelo En Si Porque Nosotros Terminábamos Siendo Los Administradores De Un Modelo Pero Para Nosotros Poder Hacer Administración De Ese Modelo Teníamos Que Saber De Dónde Partía Porque Teníamos Un Tipo De Maestro Ortodoso Un Tipo De Maestro Que Respondía A Unos Esquemas Mentales Y Unos Esquemas Estatales Donde O El Aluno Respondía A Lo Que Él Quería O No Se Podía Hacer Nada Entonces Ahí Tuvimos Bastante Confrontaciones Cometimos El Tuvimos El Error Como Dice Mi Amigo Zavala De Poner El Huevo Y No Gritar No Lo Suficiente Teníamos Que Hacer Esa Buya Grande Que No Hicimos Nos Faltaron Como Eso Políticamente En El Departamento Del Atlántico Pues Encontrábamos Unas Alianzas Pero Eran Unas Alianzas Como Débiles Porque Estaba Gustavo Verde Gobernador Y Estaba El Cura Hoyos En Alcaldía Pues Zavala César Era Muy Adicto Y Adicto Al Padre Hoyos Y Entonces No Hicimos Para Rincón Latino Hacíamos En Lobby Pero El Padre Andaba En Una Esquina Y Nosotros Andábamos En Otra Y Pues Vio Que Este Programa Era Rentable Política Y Socialmente Y Él Creó Uno En La Zona Negra Él Y Entonces No Solo Cuando Alcaldía Y Era Alcaldía Cuando Él Quiero Programa Porque Nosotros Estábamos Ya Atentrando Programa Y Era Como La Segunda Corte Cuando El Cura Asumió El Poder En Barranquilla Y Entonces Tuvimos También De Él Tuvimos También Mucho Encuentro Pero No Mucho Compromiso Porque Él Los Estudiantes Para Que Le Ayudaran En La Parte Política Y Por Supuesto Los LPL Pues Tenían Resistencia Pues Ahí Comenzaban Y Nos Regaló Como Tres Borradores Y Tres Cajas De Tizas Y Un Televisor Pero Gustavo Bel Si Nos Nombró Seis Profesores De Tiempo Completo En Ese Momento Se Podía Hacer Los Nombramientos Directos Él No Nos Nombró Carlos Escobar Que Era Su Secretario General Nos Apoyaba En Todo Lo Que Hacía Los Encuentros Los Eventos Si Al Tenía Que Movilizarse Para Un Lado Y La Universidad Del Atlántico Que Me Designó A Mi Para El Tiempo Completo En Comisión Para Ser La Coordinadora Ese Fue El Apoyo Que Recibimos En La Universidad No Nos Dio Más Apoyo Pero Para Salir Nos Dijo Si Nos Dejó Y Chao Hasta Ahí Te Cuento Lo Que Lo Que Vivimos Después Entró Mario Eugenia A manejar El Programa Había Unas Exigencias Como De Tipo Financiero Era Como Lo Que Más Preocupaba A la Pedagógica En Ese Momento No Le Preocupaba Tanto La Parte Pedagógica Sino La Parte Financiera Que Se Pagaba Que No Se Pagaba Que Mandaba El Televisor Que No Mandaban El Televisor Esas Discusiones Que Se Daban Porque La Capacitación Teórica La Tuvimos Cuando Ellos Estuvieron Al Frente Ya Después La Pedagógica Abandonó El Programa Y Nosotros Continuamos Con El Como Tres Años Más Porque Como Teníamos Unos Maestros Nombrados Por El Distrito Se Permitía Que A Profesionalizarte Continuó Con Prostitutas Eso Si La Querían Ellos Continuó Con Nazistas Pero Paralelo A Esto Con Germán César Y Ladi Nosotros Hicimos Una Propuesta De Formación De Maestros En Ejercicios Amparado En Lo Que Había Hecho Germán En México Estaba Recién Llegado Germán De México Y En Universidad Atlántico También Hicimos Un Proyecto Alternativo De Formación De Maestros También Lo Hicimos En Malanguet Y También Lo Hicimos En Cesar Más O Menos Trabajando Este Modelo Pedagógico Que Creo Que Para Las Próximas Experiencias Fue Como Las Universidades Nos Obligan A Tener Unos Grupos De Investigación Podríamos Crear Un Grupo De Investigación Donde Entraran Todas Las Obtener Un Título De Licenciada Podríamos Amarrar Que Eso También Nos Faltó Porque Si Entramos A Grupo Investigación Entonces Si Hay Sistematización Si Hay Exigencia Conciencia Nos Pone Un Términos Pero Como Estábamos Subeltos Diciéndonos Las Cosas Nosotros Pero En El Programa Que Manejamos En Barranquilla La Deserción Era Mínima No Mucha Deserción La Mortalidad También Era Mínima Los Éxitos Fueron Grandes Porque Casi El 80% De Nuestros Egresados Concejales Ahora Hay Profesores Universitarios Nos Sentimos Que El Proyecto Cumplió La Meta Y Que Además Respondió A Las Expectativas De Se Reinsertado Que Lo Hemos Visto Ahí Está Mario Que Que Recibió Y Todo El Proyecto Cómo Lo Resolvió Igual Ese Componente Psicosocial Que En Una Nueva Propuesta Debe Ser Como Más Fuerte Porque Es Un Proyecto Que Decide Muchas Cosas El Resetado El Desmovilizado Llega Con Una Series De Dolores De Resentimientos De No Relación Con La Pareja De No Se Tratar Bien A Los Hijos Hay Una Hay Este Componente Psicosocial Ayudó Mucho A Crecer A Los Estudiantes Nuestros Que Hoy Conformaron Familias Felices Que Hoy Sus Hijos También Son Próperos Que Sus Hijos Se Reinsertaron A Una Sociedad Más Placentera Porque Tenían Una Formación Y Sus Padres Así Lo Vieron Y Así Pues Ayudaron A Formar Eso Yo Pienso Que La Universidad En Este Momento Nuestra Está Comprometida Con Estos Tipos De Proyectos Hay Un Gran Número De Personas Allá Hay Bastante Gente Demovilizada Porque Por Los Acuerdos Por Los Convenios Pues Ellos Entran Están Los Indígenas Están Los RUM Tenemos Un Asentamiento Grande De Indígenas Nosotros Tenemos Tres Municipios Tubarás Baranoa Y Galapas Hay Asentamiento Ahí Un Gobernador De Egresado Nuestro Es Abogado Entonces Tenemos Cosas Que Mostrar Tenemos Que Mostrar Por El Lado De Los RUM San Alarga También Hay Una Señora Que Estudió Con Nosotros Tenemos Gente Vinculada Al Tránsito Que Son Abogados Yo Creo Que Hay Muchas Cosas Buenas Que Mostrar Que No Hicimos En El momento Pero Que También Pedirle A Las Estancias Gubernamentales Que Reconozcan La Propuesta Alternativa Porque La Reconocen Como Coyunturalmente Como Que Dejenla Ahí Pero Llega Acafán Y Hablan De Tres Cosas Y Acafán Si Le Dan Todo El Movimiento De Los Niños Fuera Del Sistema De La Educación De Adultos Y Sin En embargo No Reconocen El Trabajo Que Hizo La Universidad Pedagógica Y Con Sus Aliados En las Diferentes Regiones Del País Entonces Podríamos Seguir Profundizando Yo pienso Que Dado En El Capítulo Segundo Lo De La Rehabilitación Social Está La Ley De Infancia Adolescencia Hay Miles De Cosas Que Nos Amparan Pero Que Creo Que Tenemos Que Tener Mucha Capacidad Para Gestionar Ante La Distancia Gubernamental Los Recursos Porque Esto Sin Recurso Tampoco Funciona Gracias Mario O Jorge Jorge va a hablar Del Realmente Estas Experiencias Son Las Que Se Deben Tener En Cuenta Porque De Ayer A Hoy Dentro Del Ambiente General Parece Que No Hubiera Pasado El Tiempo Pero Bien Saben Ustedes Que Mucha Agua Ha Pasado A Por Cuento Y Las Condiciones De Entonces Son Bien Diferentes A Las De Hoy Hace 25 O 30 Años Cuando Cuando Estábamos Empeñados En Este Trabajo Se Hacían Los Primeros Pinitos Para Poder Avanzar En Una Sociedad Perfectamente Armónica Sin embargo Se Estuvo En Ello Y La Armonía Aún Que Estamos En Procesos De Pospaz No Ha Llegado Y No Ha Llegado Esa Armonía Porque Justamente El Problema Básico De Lo Que Es La Orientación En El Problema Educativo No Funciona Y No Funciona ¿Por qué? Porque Estamos Trabajando Con Los Mismos Métodos De Hace Más De 30 40 O 100 Anos Porque Estamos Aún Bajo Una Metodología Que No Corresponde A La Transformación De El Pensamiento Humano Y El Proceso Transformativo De La Tecnología En General Y No De La Técnica En Particular Eso Es Lo Que Tenemos Que Llamar Nosotros La Atención No Porque Lo Que Hayamos Hecho En Otros Momentos Estén Mal Hechos No Cumplió Su Misión Y Aunque Hubo Aunque Pudieron Haber Algunos Errores No Significa Que Eso Estaba Mal Hecho Lo Que Tenemos Que Entender Es Que Las Épocas Son Distintas Aquí Por Ejemplo Se Habla De Que La Violencia Empezó Hace 50 Años Y Resulta Que No Se Olvidan De Que Por Ejemplo En La Época Hace Alguna Referencia En La Época La Laureano Gómez Mientras Estuvo En Tres Años Hubo 300 Mil Más De 300 Mil Muertos En Colombia Y De Eso No Se Habla Porque La Violencia Empezó Hace 50 Años Y Que Ocurre En Eso Que Es Que Se Quiere Olvidar De Que Cuando Se Está En El Poder Y Se Ejerce Una Posición Antidemocrática Todo Es Justo Pero Resulta Que Cuando Estamos Justamente En El Proceso De La Democracia Y Luchamos Por Transformar La Vida Eso Es Violencia Entonces Tenemos Que Empezar A Acallar Ese Problema Del Pensamiento El Pensamiento Ya No Es El De Ayer En La Lucha De Clases Hoy Ya La Transformación Cibernética Ha Cambiado Toda La Concepción Humana Entonces Que Ocurría Cuando Llega López Pumarejo Al Poder Hace La Cuestión Más Revolucionaria Del Mundo Que Fue La Revolución En Marcha En Donde En Primer Lugar Fundala En 1937 La Escuela Normal Superior Para Que Para Que Se Formaran Profesores Didácticamente Bien Elaborados Y No Como Hasta Entonces Habían Hechizos Profesores Que No Enseñaban Sino El Conductismo La Manera De Pensar En Donde Había Que Repetir Todos Los Días Si Sois Cristianos Por La Gracia De Dios De Quien Recibís El Nombre De Cristianos De Cristo Nuestro Señor Y eso Lo Aprendieron Todos Los Días Pero Hay Algo Detrás De Eso Hay Algún Pensamiento Que Nos Pueda Significar Que Eso Tiene Validez No obstante Que Lo Repetíamos Todos Los Días Al Amanecer Y Al Anochecer No Mis Queridos Colegas El Problema No Es De Repetición El Problema No Es De Conductismo El Problema Es De Desarrollar El Pensamiento Cuando López Fumarejo Creó La Escuela Normal Superior La Hizo Con Un Donde Estuvo José Francisco Socarraz Estamos Encima De La De La Sala José Francisco Socarraz Para Que Para Que Introdujera Por Primera Vez En El País La Investigación Científica Y Se Hizo Se Hizo La Investigación Científica Se Tradujo Rápidamente En La Escuela En La Universidad Nacional Y Empezamos Todos A Trajinar Aunque Éramos Todavía Muy Mocetones A Enterar A Que El Pensamiento Científico Tenía Como Fundamento La Experimentación Porque Eso Nos Enseñaba El Nuevo Método Educativo Pero Resulta Que Como Dicen Las Señoras Todo Nos Llega Tarde Hasta La Muerte Esto Se Hizo En La Década Del Treinta Viene La Segunda Guerra Mundial Y Ya En El A Empieza A Que La Ciencia Ya No No Funciona ¿Por Qué? Porque El Señor Truman Se Le Ocurrió Lanzar Sobre Sobre Hiroshima Y Seis Días Después Sobre Nagasaki La Bomba Atómica Y Nadie Sabía Ni El propio Truman De Qué Se Trataba Y Era Justamente Algo Que Nos Habían Enseñado En El Mundo De La Ciencia De Que La Partícula Más Pequeña De 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 Átomo Y Resulta Que Lo Que Ocurrió En El Año De 1945 Fue La Desintegración Del Átomo Es decir Que La Ciencia Empezó A Diseminarse Porque Lo Que Decía No Era Cierto Entonces Que Ocurre Que Cuando Viene Todo Un Proceso Que No Es Un Proceso De Cinco Días O De Tres Años O De Un Lustro Simplemente No Viene Todo Un Proceso Que Se Viene A Destapar En La Década A Finales Casi De La Década De El 70 De Este Del De Si El 70 En El Siglo Pasado En Donde Nos Habla Que La Ciencia No No Es La Última Verdad Que Son Los Procesos Cibernéticos Y Desde El Punto De Vista Del Trabajo Son Los Procesos De La Automatización Entonces Eso cambia Totalmente Lo Que Nos Estaban Enseñando En La Ciencia Entonces Necesitamos Hoy Adaptar Eso Que Empíricamente Estuvimos Haciendo Para Que Hiciésemos Que Los Rebentes Que Querían Estar En La Sociedad Vinieran Nosotros Hacíamos Planes Extraordinarios Y Pero Los Hacíamos Bajo El Cartabón De La Vieja Concepción Científica Esto Lo Tenemos Que Cambiar Esa Experiencia Es Valiosísima ¿Para Qué? Para Que Podamos Dar El Paso Adelante Y Pensemos En La Cibernética En La Manera Nueva De Pensar En Donde El Individuo No Es La Ficha Fundamental Del Ser Humano Sino Que Es El Pensamiento Social El Que Tiene Que Perdurar En Toda Una Colectividad Que El Problema Tiene Que Ser Un Proceso De Orden Colectivo Un Proceso De Orden Social En Donde No Tengamos Ni Caudillos Ni Líderes Tan Especializados Sino Que Tengamos En Toda La Población Líderes Que Estén Transformando La Vida Misma A Gracia Precisamente De Que Tienen Un Pensamiento Social Un Pensamiento Nuevo Y Una Concepción Investigativa Completamente Distinta A La Experimentación Hoy Tenemos Que Ir Justamente A Una Concepción Investigativa Diferente En Donde No Necesitamos Mirar Tanto El Particularismo Sino Que Tenemos Que Mirar El Problema Globalizado Que Es La Concepción Natural Del Ser Humano Así Como Nos Lo Decía César Hace Un Momento Con Un Ejemplo Trivial Sobre Cómo Llevar A Los Niños Del Caquetá Para Que Conocieran Su Territorio Había Que Subirlos En Un Helicóptero Para Que Vieran En Una Forma Globalizada Lo Que Era Su propio Territorio Hoy Guardando Proporciones Del Ejemplo Tenemos Que Hacer Una Sociedad Globalizada En Un Pensamiento Globalizado En Una Nueva Manera De Pensar Mediante Los Procesos No De La Experimentación Sino Del Desarrollo Creativo De La Sociedad Por Eso Hoy Cobra Mayor Importancia Es Es Menos Saber Determinadas Cosas Que Nos Enseñen Como Catálogo Casi Como Lo Decía En Si Sois Cristianos Por La Gracia De Dios Que Nos Enseñaba También La Ciencia Como Un Propósito De Que No Lo Aprendiéramos De Memoria No Hoy No Tenemos Necesidad De Eso Tenemos Que Tener Un Sentido Explorativo Tenemos Que Ser Exploradores Permanentemente En La Vida Misma Y Que Esa Exploración Nos Lleve No A La Cosa Casuística Particular Sino Que Nos Lleve Siempre Al Compromiso Colectivo Al Compromiso Social Esto Podrá Ser Algo Poco Entendible Para Algunos Sectores Pero Que Es Necesario Que Lo Podamos Encontrar Hoy La Pedagogía No Es La Simple Didáctica Que Nos Daban Entonces Hoy La Pedagogía Se Ha Puesto Más Bien Como Casi Una Filosofía Frente Al Problema De La Investigación Frente Al Problema De La Exploración Y Que El Problema Didáctico Pasa A Un Segundo Plano Porque Hoy Podemos Aprender De Cualquier Manera No Es Necesario Que Tenga Que Ser En El Cincuenta Años Que Lo Hacía Divinamente Porque Porque Ese Era Su Conocimiento Hoy Tenemos Que Cambiar La Manera De Pensar Es La Exploración Es El Nuevo Método De Investigación Es La Cibernética La Que Tenemos Que Poner En El Orden Del Día Para Que Realmente La Violencia Se Erradique Y Que No Tengamos Simplemente El Pretexto De Que Hace Cincuenta Años Empezó La Violencia Cuando La Violencia La Empezó Justamente El Régimen Reaccionario Y Mucho Antes El De La Juliano Gómez Con 300.000 Muertos En Colombia Eso Nunca Se Cuenta Porque Como La Violencia Venía De Los Que Estaban En El Poder Entonces Eso No Es Violencia No La Violencia Sale De Cualquier Parte Y Lo Que Tenemos Es Que Dar Una Mentalidad Distinta No Dentro Del Sentido De Lo Que Llaman La Tolerancia Sino Del Sentido De La Participación En Donde Todos Estamos Metidos En El Biscocho Para Que Todos Nos Comamos El Mismo Biscocho Listo Entonces Esta Memoria Educativa De Los Procesos De Paz Tiene Tiene Que Tiene La Memoria Después De Veintipico De Años Que Nos Hace Algunas Trampas Nora Terminó Nombrándome Con El Seudónimo Y No Con Mi Nombre Mario Y Soy Milton Paté El Escuchar a Rodrigo A Álvaro Villarraga Que Cuentan Uno Dice Ve Y La Perspectiva Mía Es Otra Pero Fui Estudiante En Ese Momento Y Así Tengo Que Narrarlo Pues Esos Son Los Riesgos Decía Que 24 Años Después Para El Caso Mío Que Lo Tomé Como Referente Con El Corte De De Las Pruebas De Estado Que Hicimos En 1993 No No Tenía No Era Año Y Medio O Un Año Ahí Empieza Lo Borroso De De Esto Entonces Yo me Empecé A hacer Preguntas No Tenía Claridad Tampoco De De Cómo Se Iba Desarrollar Esto Aquí Pero Si Teníamos Claro Con La institución Que Elaboro Y Con Lo Que Mantenemos De Esencia Decir Que Algo Bueno Tiene Que Salir De Aquí Y Corremos Algunos Ries Es Mi Primera Vez En Público Después De Más De 25 Años En Hablar De Lo Que Estoy Haciendo Hoy Para Empezar Hago Parte De Esos Que Mencionaba Álvaro De Muy Bajo Perfil Y Que No Nos Interesó La Representación En Cargos Públicos Creímos En Con Convinciones Distintas Más Centradas En Temas Educativos Por Cierto Que Significa Haber Vivido Esa Experiencia Como Estudiante Entonces De Un Programa De Valiación Del Bachillerato Para Desmovilizado En El Departamento Del Atlántico Cómo Contribuir A Esta Memoria Educativa Que Nos Propone La Universidad Pedagógica O El Grupo Que Nos Invita Y Cómo Expresarlo 24 Años Después Pues Yo En Esto Si Parto Que Uno Termina Expresando Con Toda La Carga Los Años De Interculturalidad Que He Vivido Con Afrodescendientes E Indígenas En El Departamento Del Chocó Con Los Procesos Formativos Post Secundarios Formales Y No Formales Que Se Han Dado Es decir Los Que Hemos Tenido Oportunidad De La Educación Superior Pos Gradual También Los Debates Sobre Hacer Parte De Una Institución De Educación Superior Con Niveles Directivos Podríamos Decir Que Desde Donde Hay Que Expresarlo Y Lo Primero Para Compartir Es Que Como Resultado Del Proceso Formativo Que Liderara En Su Momento La Universidad Pedagógica Y Para Nosotros El Referente De Coordinación Era La Amiga Nora Bonilla Ese Si es Tu Nombre ¿Es El Dime El Seudónimo La Oficina De Reinserción El Atlántico Vivimos Un Proceso De Valiación Repito Creí Que Era Un Año Y Culminó Con La Presentación De Las Pruebas De Estado Las Pruebas IFE Las Pruebas AVERONCE Como Quiera Llamarse El Resultado 343 De 400 Puntos Posibles Lo Que Equivalía A Estar En El 0,02 Por Ciento De Bachilleres Colombianos Que Mi Imagen Que Cualquiera Puede Descargar Hoy La Descargué Un Día Antes De Venir De Las Pruebas De Estado De Esa Época Y Serviría Para Ojalá 40 Estudiantes Que Estuvieran Conmigo Porque Lo Permiten Los Registros Y En Algo Hay Que Valorarle Al Estado Colombiano Esos Procesos De Sistematización Y El Aprovechamiento De Esas Tecnologías Que Habla El Maestro Hoy Eso Es lo Que Nos Permite Por Lo Menos Poder Leer Lo Que La Memoria No Nos Permitió Se Podíamos Llegar Con Nombre Y Cédula Sabiendo El Momento En Que Se A La Prueba A Rastrear En Un Proceso Investigación Esas Pruebas Cómo Se Desarrollaron En Cada Uno De Los Estudiantes Yo Tendré Que Mostrar La Mía Porque No Conozco La De Otro Pero Este 343 Yo Podría Ser El Ser Pilo Paga De Esa Época Pues Para Conocimiento Usted Nadie Lo Supo No Lo Supo La Pedagógica No Lo Supo Aprovechar Con El Crédito ICT Es que Ahí Donde Puedo Dar Testimonio Que Fue Un Crédito Para Ser Pagado Que Posteriormente Reunieron Grupo De Los Que Fuimos Beneficiarios A Renegociar Con El Estado A mí Me Tomó Ya Por El Año Pasado Con Todo Lo Que El País Ha Movido Para Los Cobradores Estos Allá Me Rastreaban Casi Me Llegan Allá Los Cobradores Chepitos Que Tenía El ICT Pero En Esto De Las Pruebas Hay Una Primera Reflexión Entonces Uno Dice Bueno Si Aceptamos Que Nos Midieran Con Estas Pruebas Se Convertía En Obligatoriedad Para Quienes En Ese Tiempo Con Indígenas La Lucha De Los Indígenas En El Chocó Que Me Ha Tocado Acompañarlos En Calidad De Activista O De Otra Forma Todo Por La Educación Propia Y Nunca El Estado Les Ha Transado Para Manejar Sus Recursos Si No Se Hacen Profesionales Entonces Hay Requisitos Que Realmente Queremos Hacer Sería Como Un Punto De Reflexión Del Que Hablaré Un Poco Era Una Oportunidad Para Probar Que Podíamos Comprender Esa Estructura Del Cuestionario El Sistema De Preguntas Cómo Marcar La Respuesta Correcta Cómo Estar Por Teníamos Razonamiento Lógico Astracto Razonamiento Mecánico Y Promoción De La Comunidad Luego Venía Cómo Calculábamos La Duración Del Evento Y Cómo Entender Que Era Una Prueba Larga Y Extenuante Para La Cual Hay Que Prepararse Tanto En En Ese Tiempo Medían Conocimiento Hoy Viven Competencias Estas Que Llamamos Electivas Hoy Se Traladaron También Hay Tema De Convivencia Ha Habido Una Sería De Cambios Que Habría Que Mirarlos De Otra Manera Pero Narramos Los De Esta Época Y Decimos Para Esto Cómo Estaba Estructurada La Medición Cómo Comprenderla Correctamente Y Eran Las Áreas Del Conocimiento Entonces Nos Mira De Nuevo La Diapositiva Donde Teníamos El Resultado Que Yo Presento Nos Damos Cuenta Que Era Exactamente Como Estaba Diseñada La Prueba En 1993 Entonces Teníamos Las Ciencias Naturales Bio Física Química Social Lenguaje Matemática Y La Electiva Y Aquí Hay Un Detalle Interesante Con La Electiva La Mayor Pensaban Que Este De La Electiva De La Comunidad Si Veníamos De Trabajo Con Comunidad Pues Debíamos Sabérnosla En Ese Tema Pero Resulta Que No El Estado Diseñó La Pregunta De Los De Comunidad Para 265 Mil Estudiantes De Esa Época El Dato Lo Tomé Del Periódico El Tiempo De Ese Año Que Habló De Esa Cantidad De Estudiantes Que Presentaría La Prueba Entonces No Le Está Preguntando Al Puntaje Iba A Caer No Era La Experticia Que Teníamos No Era De Relación De Comunidad Como El Estado La Concebía Era Otra Relación De Comunidad A Mí Un Amigo Ingeniero Me Dijo Escoge Razonamiento Mecánico Porque No Razonamiento Extracto Otro Lógico Había Una Cantidad De Electivas Me Dijo Por Una Sencilla Razón Usted Fue Urbano Hasta Los 22 Años Usted Vivió 13 Años En La Vida Rural En Su Militancia Rural Básicamente De Montaña No Rural Sub Bueno De Alta Montaña Y Usted Está Ahora Aquí La Vida A usted Le ha Enseñado Razonamiento Mecánico Yo Le Creí Su Argumento Y Aquí Aparece Como Entre Los Puntajes Con 75 Puntos 71 Y En La Relación El De La Prueba Entonces Tenía Razón Él En Que No Era Exactamente Lo Que Creyéramos Y Meternos En La Lógica De Cómo Se Estructuran Estas Preguntas Para Qué Podía Servir Eso No No Se Pero Mostrar Que De Aquí Podíamos Jugar A Eso Como Con Todas Las Crébas Y Todas Críticas Que El Otro Detalle Es Que El Profesor De Biofísico Química Ahora Me Recordaron El Nombre Que No Era Contigo Era Orlando Herrera Nunca Se Me Olvida Este Profesor Él Hizo Mi Querido Profe La Preparación Física Pero Como La Preparación Física No Era Solo El Ejercicio Que Ustedes Hablan De Que Nos Movíamos A La Preparación Física Es Que El Profesor Se Le Ocurrió Preparar Unos Gránulos Yo Nunca Supe Que Preparó El Profesor Él Dijo Esto Es Estenoante Llévese En Estas Una Bolchita De Papel Y Un Granito Al Momento De La Prueba Porque Porque No Come Bien No Almuerza Bien Se Termina Por Cansancio Respondiendo Mal Era Una Preparación Física Para Una Prueba Yo Diría Que Era Como El Estampien De La Época Y Con Ese Nivel Competitivo Que Tiene La Educación Nada Raro Que Los Bachilleres Esco Escojan Al Escojan Varios Para Pasar A Prueba Tiro Yo Lo Valoré Hay Cosas Pequeñas Pero Que Pasó El Comentario Los Ciclistas Nuestros En Europa La Panela La Panela Y El Profesor Si Deó Su Compuesto Hecho Seguramente Que Con Todo Lo Que Le Conocemos A Él No Nos Iba Envenenar Y No Iba A Plantear Nada Raro Pero Miren Detalles Como Este Aquí Ya Vienen Reflexiones No Todos Los Estudiantes Partíamos Del Nivel Previo De Formación Yo Había Concluido 13 Años De Atrás Antes De Irme A Esa Experiencia Me Retiré Como Dijo Álvaro Muchos Renunciábamos A donde Estábamos Ya Decidimos Irnos Pero Había Concluido El Décimo Grado Con El Mejor Puntaje De Mi Colegio También Donde Estaba Es decir Me Gustaba Lo Académico Y Compartía La Misma Aula Con Personas Que Apenas Estaban Haciendo El Segundo Grado De Secundaria Otros Que Venían Del Área Rural Otros Del Área Urbana Es Decir Absolutamente Heterogéneos Yo Creo Que Una Reflexión Importante Ese Diagnóstico Que Hoy Creo Que Los Nuevos Grupos Lo Están Haciendo De Mejor Manera Seguramente Pero Un Reconocimiento De Presaberes Que Tiene Mucha Relación Para Que Tiene Mucho Del Aprovechamiento Que Pudiera Darse Quienes Tengan Un Nivel Mayor De Formación Pueden Aportar Al Que Viene Más Atrás Si El Proceso Es Corto Y Hay Que Mantener Esa Dinámica Pero Hay Una Escala De Aprovechamiento Que Si Yo Sé Un Poco Más Yo Le Puedo Acompañar Mejor Al Que Viene Conmigo En Este Diseñar Por Ejemplo Los Que Tuvieran O Tuvimos Esa Experiencia Esitosa Por Que No Buscarlos De Varios Lugares Venga Hablemos Con Ustedes Que Estuvieron Esto Que Hay Para Hacer Hoy Podría Hacer Otra Yo Aquí Coloco La Diplomatura En Superación De Barreras Para El Acceso A Educación Superior Lo Señalo Como Una Experiencia Actual Que Vivimos En Lo Rural Con Indígenas No Combatientes Que Pretenden Acceder A Educación Superior Entonces Aquí Ocurre Igual Una Formación En Las Posibles Barreras Que Van A Encontrar Para El Acceso Y Permanencia En Educación Superior Entonces No Basta Con Validar Ese Conocimiento Sino Preparar Cuáles Son Las Posibles Barreras Si Hoy Una Prueba Decía Mide Convivencia Yo No Voy A Pretender Que Siendo Un Combatiente Con Una Estructura Vertical Un Cumplimiento De Ordenes Su Mayor Fortaleza Vaya Ser La Convivencia Posiblemente Si O No Pero Pero Habría Que Hacer Un Énfase Muy Fuerte Para Que Esa Prueba Que Le Miden Las Competencias Ciudadanas O Competencias De Convivencia Pudieran Obtenerla También Entonces Tendría Que Rediseñarse En Función De Esto Yo Yo También Introduzco Como Lo Ha Mencionado Varios De Ustedes El Tema Tecnológico Es Más Cuando Mencionaba El Tema Computadores Yo Ni Me Acuerdo De Que Héramos Hecho De Computadores La Telefonía Celular No Estaba Miren Lo Que Usted Señalaba Maestro En 25 Años La Tecnología Revolucionado Totalmente La Forma De Relacionamiento De Producir Circular Y Consumir Conocimiento Hay Una Forma De Relacionamiento Totalmente Diferente Pero En Esto Más Que De Señalar Que Allí Porque Es Lo Histórico Y Lo Real Y Hay Que Contarlo Habría Que Decir Es Hoy Con Nuestra Esa Carga De Experiencia Y Lo Vivido Decir Que Hoy Toda Universidad Por Presencial Que Sea Tiene Apoyos Virtuales Sea Para Matrícula Para La Expedición De Recibo Todos Usamos Plataformas Virtuales Para Algo Las Formaciones Presenciales Incluidos Colegios Desarrollan Hasta Un Curso Virtual Por Decirlo Así De Apoyo De Lo Que Fuere Yo Señalo Aquí También Que Además De Traditalmente Hay Un Desperdicio Yo Conozco De Varios De Esos Canales Que Del Canal 900 Hacia Adelante No Hay Música Especializada Eso No Es tan Difícil Alguien Que Hiciera El Lobby Con Capacidad Como Algunos De Los Profesores Zavala Para Decir Vamos A Conseguirnos Por Su Función Social O Responsabilidad Social Que La Teleclase Vuelve Lo Subían Su Antena La Ponían Allá Y Ahí Sintonizaban Los Canales O sea El Lugar Más Remoto Es fácil Cubrirlo Con Una Señal Satellital Y Ya Existe Es Cómo Apoyarlo Hay Una Conferencia Un Profesional Con Muy Buenos Elementos Para Aportar No Tiene La Capacidad Física De Llegar A Un Lugar Donde Están Ellos Se Le Graba Con Toda Esta Te Te Los Miles De Formas De Red De Estar Preguntándole Y Él Puede Estar Hablando Aquí Esos Son Elementos De Hoy Demasiado Importantes Para Para El Tema Tecnológico Y El Otro Tema Que Yo Veo En Estos Puntos Básicos Que Quería Compartir Es El Tema Docente Pues Yo Primero Lo Expreso Con Admiración Profunda Pues Vuelvo Y Digo Todo Mi Recorrido En Este Tema Tan Clave De Una Educación Liberadora De Una Posibilidad Transformadora De Esos Espacios Que Por Regulados Vigilados Y Controlados Que Perpetúan Lo Social Ahí Se Pueden Operar Cambios Si Sigo Siendo Convencido Y Expreso De Nuevo Ya Nora Hablo Un Poquito De Los Docentes Mi Admiración Profunda Por Estos Formadores En El Pensamiento Crítico Social Un Interés Real Por Estos Procesos Particulares Que Pudieran Alterar En Algo Lo Que De Otra Manera Se Pretende Perpetuar Y Yo Me Hago Yo Mismo Me Hago Esta Pregunta De Que Habla Un Docente Cuando Habla El Estudiante En El Aula Ese Es El Espacio De Alterar Algo Ahí Está Él Pero Puede Ser Para Una Cosa O Para Otra Si Para Lo Diseña Formalidad De Ejecutar Un Proyecto Y Que Le Pague O Puede Estar Convencido Y En Línea Con Lo Que Desde Acá Se Diseñó Ahí Hay Unos Cambios Importantes Que Ponen En Un Lugar Privilegiado De Quién Va Compartir En Última Ese Espacio Sea De Forma Presencial O Apoyado En Tecnologías Ante Lo Regulado Del Sistema Educativo Siempre Hay La Posibilidad De Darle Sentido Crítico A Esto De Lo Que Estamos Hablando Lo Que En Palabras De Hugo Semelman Es Facilitar Una Educación Emancipadora Posibilitando El Ser Autónomos A Hombres Y Mujeres Dentro Del Marco De Una Sociedad Heterónoma Y Y Y Y Más Lejos Ayudar A Los Seres Humanos A Ascender A Ceder Perdón A La Autonomía A La Vez Que O A Pesar De Que Ellos Absorben Interiorizan Instituciones Existentes Finalmente Repito El Expresar El Deseo De Contribuir Desde El Lugar Donde Nos Encontremos Hoy A Esta Posibilidad Para Quienes Por Motivaciones Políticas Decidieron Un Día Levantarse En Armas Estoy Seguro Que Como En Mi caso Muchos De Ellos Abrazarán La Cualificación Académica Como El Camino Para Reorganizar Y Darle Sentido A La Nueva Vida Que Comienzan Tratando Seguramente De Mantener La Coherencia Entre Las Profundas Convicciones Políticas Ideológicas Espirituales Morales En Escenarios Nuevos Para La Transformación Social Reitero También Que La Decisión Institucional Con La Fundación Universitaria Claretiana Que Elaboro Y Que Hacemos Presencia Del Caribe Por Palabra Expresa Del Rector A Lo Que Sea Necesario Sumarnos Estamos Dispuestos Ese Sería Compartir Como Estudiante Ingresado Del Programa Bueno Se han Dicho Muchas Cosas Desde Lo Ideológico Desde Lo Político Desde Sentir Como Estudiante Que Nos Proponía Aquí El Compañero Yo Me Que Ocurre Cuando Se Generan Este Tipo De Programas O Ese Tipo De Políticas Educativas A Nivel De Estado O El Diseño De Ideas A Través De Las Universidades O Entidades Y Que Tiene Referencia Con Algo Que Tu Tocaste En Lo Último Y Es Que Pasa Cuando Ese Proceso Viene Y Se Decanta Y Tiene Que Hacerse Realidad En Un Aula Todo Eso Que Se Tradujo En Una Serie De Ideas De Convicciones De Documentos No Se Traduce De Manera Correcta Como Realización De Esa Idea Como La Es Es Concreta De Todo Lo Que Se Pudo Haber Pensado Y Discutido Entonces No Estaría Ocurriendo Nada Absolutamente De Alguna Manera Toda Esa Propuesta Que Se Desarrolló Tuvo Unos Factores Muy Importantes De Pronto Desde La Universidad Del Atlántico El Equipo Que Se Constituyó Fue Un Grupo Con Pensamiento Muy Político Y Con Un Sentido Social Profundo Que Trató De Traducir Eso Y Convertirlo En Una Realidad En Los Salones De Clase Tal Vez Eso No Ocurra En La Idea De La Educación En Colombia En Este Momento De Alguna Manera Existe Una Idea Política Y Económica Del Estado Que De Alguna Manera Inocente Algunos Maestros Que A pesar De Gritar Y De Estar En Contra De Esa Idea Y Esa Política Realmente Su Accionar Contribuye A Fortalecerla Antes Que A Poder Transformarla O Rechazarla Y Creo Que Esa Es La Verdadera Función Que Tenemos Todos Los Tenido Hemos Avanzado En Tratar De Consolidar Una Idea Y Una Traducción De La Realidad Y De Una Postura De Sentido Realmente Crítico Que Se Caracteriza Fundamentalmente Por El Reconocimiento De Estas Estructuras Del Estado Y De Esa Interpretación Que Hacemos De La Estructura Del Estado Poder Apostar A Una Realidad De Proposiciones Que Permitan Transformarla Como Tal Y Ese Ejercicio Realizado Con Todo Este Tipo De Personas Que Vienen De Un Proceso De Lucha Y Que Tienen Una Convicción Y Una Ideología Y Una Postura Política Y Toda Una Experiencia Que Muy A pesar Que Está Alejada De La Realidad Y De La Modernidad En La Que Se Desarrolla La Sociedad Urbana Permiten Que Con Cada Maestro Se Haga Una Interacción Que Enriquece Ambas Partes Y Que Generaba Posturas Contrarias Que Generaba Un Verdadero Espacio De Crecimiento Y De Discusión Que Convertía El Conocimiento En Lo Que Debe Ser Y Es Una Herramienta No El Propósito De La Enseñanza Sino Una Herramienta Que Genere Procesos De Pensamiento Y Que Nos Permitan A Nosotros Entender Las Realidades De Una Perspectiva Profunda De Alguna Manera Creo Que Este Tipo De Propuestas Consolidadas Con La Tecnología De Hoy Con La Experiencia Del Pasado Con Toda La Visión Que Se Pueda Agrupar En Realidad Permite Que Desde La Universidad Pedagógica O Desde La Universidad Claretiana O Desde La Universidad Del Atlántico Se Pueda Pensar En Hacer Una Nueva Proposición Validando Toda Esta Experiencia Anterior Con Unos Ajustes Que Correspondan A Esta Realidad Actual Y Que Pueda Responder A Todo Este Proceso De Paz Que Vivimos Y Que De Alguna Manera Ayude A La Educación Colombiana En Todo Lo Que Corresponde Al Sector De Los Maestros Como Tal A Recuperar Un Sentido De Identidad Y A Recuperar Una Condición De Una Interpretación Realmente Crítica De Las Condiciones En Las Que Se Promueven Y Se Desarrollan Las Políticas Del Estado Y Que Ya Bien Sea Para Apostar A Favor O En Contra Que Se Haga Conscientemente Si Y Que Ese Nivel De Conciencia Se Traduzca En Un Ejercicio Que Realmente Promueva El Desarrollo De La Conciencia En Los Estudiantes En Cualquier Plano Que Estén En Cualquier Nivel Que Se En Cuestren Porque Hoy La Ciencia Ha Demostrado Plenamente Que Se Puede Hacer Así Desde Niveles De Edad Que Nosotros Antes Consideraríamos No Era Permitido Como Tal Desde El Punto De Pedagógico Básicamente Es Lo Que Quiero Plantearles Alrededor De La Postura De Quien Forma Parte Del Proceso Y De Quien Asume La Responsabilidad De La Propuesta Como Tal Para Tratar De Traducirla En Un Acto Educativo Vivieran Yo Quisiera Hacer Dos Aclaraciones Conceptuales Muy Importantes Que Yo Creo Que Villarraga Tampoco Entendió Que Esto Nunca Fue Un De Validación De Bachillerato Esto Fue Una Innovación Educativa Y Un Programa De Educación Formal Con Estructura Distinta Si Si Nosotros Fuéramos Baleación De Bachillerato Entonces Le hubiéramos Llevar Los Formatos Para Que Llenaran Y Aprendieran A llenar Las Pruebas Si Entonces Lástima Que No Este Villarraga Porque No Entiendo Que Él Teniendo Formación De Físico No Haya Entendido Después De 25 Años Que Esto No Fue Un Programa De Educación Y La Verdad Para Mí Siempre Ha sido Indignante Cada vez Que Me He Tratado De Que Esto Era Un Programa De Bachillerato Lo Hubiéramos Llevar Al Instituto Triángulo Lo Hubiéramos Llevado Si En serio Y Hubiera Salido Mucho Mejor Lo Otro Es Que Tal Así Era Distinto Esto Que En El Caso De Con Los Amigos Del Tolima Los Bachilleros Del Tolima Ocupaban Las Peores Pruebas En El IFES Creo Que Se Peleaban Con El Guainía O Con Otro Departamento Así Y Cuando Se Dijo Oiga Bueno Y Cómo Vamos A Hacer Para Presentar Estas Pruebas Porque Si Había Una Preocupación Del Director De Reinserción Dijo No Estos Muchachos Los Van A Rajar Y Cuál Sería La Sorpresa De Nosotros Que Los Resultados De Nosotros Estuvieron Inclusive Por Encima Del Colegio Tolimense Que Era El Colegio Bandera Del No Y El Tolimense Que Era El Del Cura Este Que Tenía En La Plaza De Santander El Colegio Ahorita Donde Está La Universidad Cooperativa Que No Fue Lo Mejor Que El Colegio Tolimense Que Los Prepararan Ocho Días Antes Para Eso Tercero Milton Realmente Si Eran Tres Semestres Lo Que Pasa Nosotros Lo Concedimos Así Un Primer Nivel Que Era La Gente Que No Había Terminado La Primaria Otro Nivel Media Secundaria Y La Educación Media Superior Por Razones Que Se dieron Después A Todo El Mundo Lo Juntaban Con Todo el Mundo Pero Aquí Se Mantuvo La Estructura Cien Hay Una Anécdota Interesante Que Los Exámenes De Admisión La Clasificación Se Lo Diseño César Y ¿Sabe Cómo Fue? A Partir De Caricaturas Y Lo Que Llaman Viñetas Entonces Llegaba Y Se Le Colocaba A Los Alumnos Bueno Usted ¿Qué Ve Ahí? Yo Veo Esta Persona Así Pero No Levo Nada De Ah Bueno Usted Tiene Problemas De Analfabetismo Funcional Y Luego Decía No Si Yo Levo Ahí Pero Yo No Entiendo Bien Qué Es Lo Que Me Están Diciendo Bueno Va Para El Segundo Y El Tercero Que Decía Si Yo Entendí Que Este Tipo Quiso Decir Ah Bueno Va Para Tercer Nivel Y Las Estructuras Se Mantuvieron Así Y El Programa Fue Diseñado Sobre Tres Niveles Si Eso Es Y Viviana Esto Es Muy Importante Para Entender El Tema Y La Diferencia Había Un Área Que Llamaba Orientación Comunitaria Esa Orientación Comunitaria Siempre Se Le Dejó A Los Desmovilizados Que Lo Manejaran Si Ahí Pues En El Caso Bogotá Era Un Caso Distinto Porque Bueno Vladimir Lo Veían Así Pero Vladimir Se Retira Asume A A veces Raulito A veces Asumía El Padre Alfonso Vanegas Es decir Estuvo Siempre Y hubo Como Esa Indelocución Iba Otipatiño Había Es decir Era una Cosa Muy Variada Aníbal Palacio Que Me Acompañó En Algún Momento Hablar Con La Señora Rector Él Era Senador Creo Bueno Entonces Había Pero Siempre Se Lejó Y En La Parte De Orientación Comunitaria Siempre Se Respetó En Todas Alguien De La Organización Entre Otras Para Que Manejara Los Manuales De Convivencia Nosotros Casi Que Fuimos Innovadores Dimos No Aquí No Va Haber Disciplina Aquí No Haber Eso Fue Uno De Los Aportes De César Aquí No Haber Aquí Vamos A Tener Son Manuales De Convivencia Si Eso Es Muy Importante Y Nosotros No Teníamos Problemas Disciplinarios Con La Gente Nunca Tuvimos Una Agresión Nunca Tuvimos Una A veces Había Unas Discusiones Fortísimas Ahí Al Interior Especialmente Yo Recuerdo Uno Que Era Este Que Fue Fundador Del EPL Trino ¿Cómo Era que Llamaba Esta Que El Apellido Cacua El Verdadero Eran Tres Cacuas Uno Había Sido Fundador Del EPL Otro Fundador Del ELN Y El Otro Estado En La Far Entonces El Montó Un Proyecto Manguera Y Él A veces Llegaba Era Un Viejito Que Llegaba Allá Y En Ardecía Y Es Que Nosotros Si Fuimos Verdaderamente Lino 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 Y Lino Dijo Yo No Voy A Estudiar Si No Llevo Mi Mujer Si Y Después Llevo Los Hijos Y Es decir Uno De Lo Que Se Hizo Ahí Fue La Desmitificación Del Listado De Quien Era Realmente Movilizado No Dijimos No La Guerrilla Es Una Familia Extensa Si La Guerrilla Sin El Apoyo Del Papá De Los Hijos Que Cuidaban Los Enfermos De Los Que Concedían La Comida Y Entonces La Primera Ruptura Que Se Da Es Que Ese Programa Tenía Que Ser Extensivo Y No Solamente Para 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 Eso Se Logró Tanto Aquí En Bogotá Como En Medellín Como En Ibagué En Ibagué Fue Cuando Fue Chucho De Jarano Y Dijo Uy Pero Aquí Está El Primo De La Mosa Y La Mosa Del Primo ¿Sí? Entonces Le Dije Dígame Chucho ¿Cuál Quiere Usted Que Saber De Este Ah Si Esta Señora Que Que Guerrilla Ni Que Nada Dijo Si Esta Señora Fue La Que Está Criando Una Niña ¿Sí? Que Fue Producto De Un Matrimonio En La Guerrilla La La Niña La Recrutaron Un Día Un Era De Noveno Décimo Grado Y Se Fue Hasta Con 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 El Uniforme Se Enamoró De Un Guerrillo Vino Y Trajo La Niña Se La Dejó A Esa Señora La El Papá Lo Mataron Y Luego Mataron La Niña Nunca Nadie Supo Quien Era Ella Ni Quien Eran Los Abuelos Ni Quien Eran Los Tíos Esta Señora Que La Crió A Esta Niña Que Es Hija De Un Guerrilla Está Aquí Estudiando Con La Peladita Entonces Entra También Dígame Si Esa No Es Parte Del Conflicto Eso Cambió Completamente Esa Concepción Que Es Solamente Que Ahorita Quieren Enreal La Que Si Usted Miliciano Si Era De Filas Que Si Usted No No Esto Es Un El País Quedó Vinculado De Manera Extensiva Al Conflicto Entonces Yo Quería Hacer Esas Esas precisiones Agradecemos A Los Compañeros Vamos A Pasar Un Unos Videos Que Envían Disculparan Que No Están Editados Pero Por La Precura Del Vía Como Ya Les Comentaba Es Un Saludo Que Envían Los Compañeros De La Zona Veredal Transitorio Normalización Urias Rondón Playa Rica En el Meta Por La Ota Yari Y Pues Envían Digamos Una Perspectiva Educación Y En este Contexto Pues De Paz Y También Nos Acompañaron Los Compañeros De La Fundación Andrés Vivas Un Poeta La Mamá De Este Poeta Él Murió A Los 23 A ños Un Compañero Que Alcanzó A Hacer Solamente Siete Libros De Poesía Y Lo Llama Poesía En Rebeldía Y Allí Nos Acompaña La Fundación Que Es La Mamá De Andrés Vivas Y Nos Acompañó También A Compartir Con Ellos Frente A Poesía Y Demás Se Dio Un Espacio Para Hacer También Un Taller Pequeño Educativo Con Ellos Y Un Espacio También Frente A Cultura Comentarles Que En Ese escenario Salió Una Iniciativa De Proyecto Por Parte De Ellos Y De Nos Que Esperamos Continuar Esperamos Reunirnos Con Ellos Ahorita En Junio Y Es Un Proyecto De Escuela Para Los Niños Que Van A Nacer Y Los Niños Que Ya Están En Las Zonas De Transición Hay Ahorititas 14 Compañeras Embarazadas Y Ya 4 Que Tienen Niños Dentro Ya Grandes Tienen 3 Un Año Uno Tiene Como 12 Meses Más o Menos Un Año Y Ellos Pues En El Trasegar Digamos De La Discusión De Educativo Nos Hacen La Invitación Si podemos Abrir Ese Espacio De Construir Una Escuela Para Los Niños De Las Zonas Y Aparte De Ellos Para Hacer Un Poco Más Rápido Lo Que Viene Siendo Con Los Bachilleratos Sin Estar Esperando Que El Ministerio De Permiso Y Que Bueno Si no Porque Ellos Quieren Hacer Un Poco Más Ligero Todo Este Proceso Educativo Que Para Ellos Es Muy Importante El Siguiente Mensaje Nos Lo Da La Compañera Jenny Ella Es Compañera Encargada De Teatro Cultura De Esta Zona Veredal Y Pues Ella Nos Hace Un Mensaje Desde Allí Desde Su Postura Encargada De Teatro La Zona De La Zona De Vida Rondón Al Primer Encuentro Con Desarrollo De Educación El Mensaje Es Muy Extensivo Para Todos Los Estudiantes De Que Nuestra Educación Sea Más Eficaz Para Nuestros Hicos Y Que Tengan A Donde Estudiar Libremente No Tenga Que Ser Digamos Por Medio De Dinero Que Sea Derecho Propio Que No Tenga Porque Mucho Campesino Que No Tiene Sus Recursos Para Poder Tener Sus Hijos En Una Escuela Los Siguientes Mensajes Son De Compañeras También Que Son Guerrilleras Y Estaban También En Esta Zona Es Un Mensajes Muy Cortos Frente A Suposición Sobre Educación Y Saludos También A Los Estudiantes En Cuanto Digamos En Esta Zona Veredal Como Ya Lo Saben La Mayor Zona Digamos Visitada Es Con Onzo Porque Allí Está También El Compañero Carlos Que Es El Encargado Como De Centralizar Todo El Tema Educativo Y Pues También Es Un Poco Complejo Llegar A Zona Pues Bien De Acercamiento A Educativo Y La Discusión Educativa Que Nos Hacen La Invitación A Todos Digamos Los Actores En Este Momento Que Nos Estamos Discutiendo El Tema Educativo A Ir Hasta Esa Zona Y Poder Empezar Una Discusión Más Concreta Y Sacar Propuestas Ya Puntuales Frente A Educativo Para Ellos Pues El Acompañamiento A cada Uno De Ustedes A Los Compañeros Que Vienen Desde Tan Lejos De Barranquilla De Los Compañeros De La Región Del Caribe A Los Profesores A Los Avala Que Han Estado Como En La Lucha Constante Al Compañero Rodrigo Que No Está Acabo de Llegar A Todos Los Que Los Pudieron Acompañar En Este Espacio Los Compañeros Interesados Pues También En El Tema Educativo Al Profesor Y A Nuestro Ex Director Al Señor Jorge Al Señor Milton Que Para Nosotros Es Muy Importante Ver Digamos Estas Miradas Desde Quienes Fueron Estudiantes Porque Ahí Nos Va A Posibilitar También Ver Esas Otras Cosas Que Vieron Los Profesores Pero Que Como Estudiantes Nosotros Pues Vivimos Otras Dinámicas Desde Donde Nosotros Estamos Esperar Pues Que Esto Continúe Abrir Otros Escenarios Para Poder Encontrarnos Con Más Personas Y Seguir Con La Discusión Frente A Lo Educativo De Ir También Posibilitando En Este Proceso De Paz Y Abrir Esa Brecha Que Se ha Colocado En Proceso De Educación Digamos Un Camino Más Certero Para Poder Llegar A A A A Lo Educativo Como Un Eje Fundamental Para Todo El Proceso De Posacuerdo Y Aparte De ello Pues También Hacer Un Llamado A Todas Las Instituciones Educativas A Que Nos Empecemos A unir Para Hacer Todo El Trabajo Educativo Que Se viene Con Entonces Agradecer A cada Uno Invitarlos Que Mañana Estar En La Universidad De Cundinamarca También Habiendo Un Espacio Con La Facultad De Educación De Este Tema Aparte De Ellos El 17 De Mayo Los Profesores De La A Nos Hacen La Invitación A Hacer Este Espacio De Conversatorio Y Con Los Profesores Del Sindicato Ellos También Tienen Muchas Cosas Que Aportar Allí ¿No se pone? Para Saludar Todos Los Estudiantes Que Nos Ha Apoyado Con El Proceso De Paz De Todo Lo Que Sigo Y Que Ojalá Sigan Así Que Nos Abandone Porque La Lucha Es Muy Larga ¿Cierto? Entonces Como Bien Sabemos Que De Toda Manera De La Educación Que Pues Sea De Política O Cultura ¿Cierto? Entonces Como Invito Que Sigan Adelante Y Que Sigan Apoyando Todos V V V V V V V V Gracias.